Hola no olviden suscribirse, dar me gusta, activar la campanita, los invito a donar por Paypal o Patreon, hay links en la descripción del video. Capítulo 451 El dolor del duende es de mañana, 3 días después de que llegamos a Majolica y finalmente estamos, nos encontramos nuevamente con el grupo de Sipon. Leila envió un mensajero para informarnos por última vez. Noche. ¿Qué tal si te calmas, Sora? Sí, sí, solo empieza por disculparte por mantener eso en secreto y será... Bien. Exactamente. Creo que lo entenderán si se lo explicas. Mia me advierte, Rurica suena despreocupada y Gris intenta tranquilizarme. No Rurica, solo dices eso porque no eres tú. Maestro, apueste todo. Tampoco estoy segura de esa elección de palabras, Ikari. Mia y los demás se divierten y le dicen que esa expresión no suena. Muy bien aquí. Será solo está mirando. ¿Podrías decir algo? No sé si de todas formas, responderé. Tenemos invitados. Mientras tanto, Elsa lleva la fiesta de Sipon al interior. Me levanto pensando que ni siquiera me pongo tan nervioso cuando estoy peleando, y mis ojos se encuentran con los de Sipon justo cuando entra en la habitación. Todos parecen sorprendidos y yo me siento incómodo. Un, ya ha pasado un tiempo. Es todo lo que digo. Incluso yo creo que es patético, pero mi mente está en todas partes y no... saber qué decir. Sora. Espera, realmente eres tú. Sipon está parado allí con una mirada de sorpresa en su rostro, pero alguien... pasa junto a él y se acerca. ¿Quién entonces me abraza fuerte? Estás vivo. Y llora. Es el usuario del escudo, Heitz. En cierto modo, él es la persona que aparece en Goblins Grief. ¿Quién más me ha cuidado? Perdón por guardar silencio sobre todo. No, está bien. Me basta con ver que estás viva. Me alegro mucho de oír eso, para ser sincero. Estaba pensando que podrían ser... más molesto. Y una vez que todos nos calmamos, explico en orden lo que pasó. ¿Por qué fingí mi muerte y desaparecí? ¿Por qué oculté quién era? Escuchan en silencio hasta que termino. Eso fue un gran problema. Me lo dicen, pero también están contentos de que ahora esté libre. Entonces, Leila te contó lo que estamos haciendo. Estamos planeando ir a la mazmorra, pero ¿quieres venir con nosotros? Rúdica pregunta, cuando siente que nuestra conversación se ha calmado, y Sipón y los demás se miran con expresiones preocupadas. Parece como si se estuvieran reteniendo el uno al otro con sus ojos, pero en al final, uno sonríe levemente y Sipón habla como si se hubiera resignado. Para hacerlo. En realidad y también tenemos que disculparnos por algo. Dicen que en realidad formaban parte de una unidad especial de la República de Eldo y yo estábamos trabajando, recopilando información sobre varios países. Entonces, fue influenciado por la invasión del Imperio Borsail, y querían investigar la situación de los distintos países para frenar los daños antes ocurrió. Parece que tenían algunas personas que eran como espías cuando el Borsail el Imperio atacó, pero no muchos. Sipón y los demás tampoco eran originalmente parte de una unidad especial. Eran aventureros que fueron reclutados. Y Juno, que era de una buena familia, jugó un papel en eso. Aparentemente Juno era una marimacho que se escapó de casa y se convirtió en un aventurero. Cuando escucha eso, Mia se sonroja un poco. Así es, ella también huyó de la iglesia. Una y otra vez. Y de hecho, cuando conocimos a Rurika y Zris en la capital, recibimos instrucciones. No debíamos interferir con ellos, sino protegerlos si pasó algo. Y estábamos un poco cautelosos cuando Sora hizo contacto con a ellos. Pero no pienses mal de nosotros. Fue porque cuando te miramos, te vimos. No pudimos encontrar ninguna información. Simplemente pensamos que era sospechoso. Pero luego te despediste de ellos en la ciudad de relevo sin ninguna fanfarria, y siguió trabajando como aventurero, ¿no? Bueno, teníamos curiosidad, así que queríamos seguir cuidándote. A Heitz también le gustaste, lo que es raro. Realmente lo es. Empezó a enseñarte cosas, aunque normalmente no se esfuerza por hablar. Sifón dice, pero recuerdo que Heitz era muy cariñoso. Y una pregunta. Dije todo tipo de cosas porque necesitaba explicar lo que pasó, pero ¿por qué revelaste eso? Ah, porque no podemos decir que no a ir a la mazmorra. En realidad teníamos plan a ir con el grupo de Fred al Reino de las Bestias, pero justo antes de eso, nosotros fueron contactados y les dijeron que las señoritas iban a Majolicas Calabozo, y que debíamos ayudarlos. Sifón dice, mirando a lo lejos con ojos cansados. Parece que quien dijo eso fue muy insistente. Se llevaron bastante bien. Me llevé bien con Fred y los demás, pero tuvimos que separarnos y venir aquí. Y pudo haber sido la abuela. Shri susurra mientras lo mira. Eso es muy posible. Capítulo 452 Mía es invencible. La fiesta de Sifón ya ha estado en el piso 28, así que estamos... Continuando desde allí. Aunque también nos planteamos no adentrarnos tanto, para acostumbrarnos porque no hemos estado aquí desde hace un tiempo. Bueno, déjenoslo a nosotros. Con esas palabras de aliento de Sifón, salimos del piso 28. La última vez que estuvimos aquí, aparecieron varios monstruos después de que se colocaron trampas. Activado, pero normalmente este está poblado por lichés. En mi mente, los lichés son monstruos bastante fuertes, pero Sifón dice que eso no es el caso. Caso. De hecho, los monstruos sin cuerpo físico como los fantasmas, son los que es tan difícil de vencer. Especialmente porque nadie en nuestro grupo conoce magia sagrada, y el único que puede usar magia es Juno. Y por eso compran muchas cosas como agua bendita, y eso añade mucho a... Sus gastos. ¿Pero qué pasa con los lichés? Pregunto, y me responden que podemos golpearlos y destruirlos. Sus piedras mágicas. Empiezo usando el mapa para mirar alrededor del piso. Como estamos explorando un mazmorra, le cuento a Sifón y a los demás sobre algunas de las habilidades que puedo usar. Supongo que seguiremos adelante y les cuento a todos lo que veo en el mapa y comenzamos a avanzar a través del calabozo. Actualmente solo veo reacciones de monstruos en este piso, y bastantes también. Se acumulan cuando no se cazan, por lo que este piso podría ser uno de ellos. No muy utilizado por la gente. He oído que el piso 28 es bastante profundo en la mazmorra, así que no mucha gente viene aquí a cazar. El clan Guardian Sword estaba actualizando sus pisos uno tras otro, así que... Me pregunto hasta dónde han llegado en este punto. Supongo que tendremos que estudiar esta zona de nuevo. Vamos al piso 30. Esta vez, eso es todo lo que hemos investigado. Pero no hay monstruos. Dijiste que estaban cerca. Aquí, Sora. Rurika dice, entonces miro el mapa. Los monstruos se están moviendo. Sí, ellos también se están mudando. Están en un lugar bastante alejado de aquí. Y luego continuamos moviéndonos mientras vigilo el mapa y me doy cuenta algo extraño. Los monstruos nos están evitando. Sí, a medida que nos movemos, es como si los monstruos se alejaran de nosotros. Normalmente se moverían hacia nosotros, pero están haciendo lo contrario. Abandonamos la ruta habitual solo para comprobarlo, y efectivamente y es eso cierto. Tiene sentido que si pon sospeche, yo tampoco puedo creerlo. Pasaron dos días, luego tres, y no luchamos contra ningún monstruo. Y el quinto día, vemos la escalera. Y cerca de 100 liches en delante de ella. A primera vista, parece que están protegiendo la escalera, pero, ¿soy yo? ¿Se lo imaginan o tiemblan? Bueno, los esqueletos también tiemblan mientras tiemblan. Moverse, entonces es una característica de los tipos no muertos. ¿Es eso una emboscada para proteger la escalera? Los liches son monstruos no muertos bastante inteligentes, así que tal vez Irurica susurra y Sipón responde. De todos modos, será difícil luchar contra tantos. Todo lo que podemos hacer es acercarnos a ellos. Mientras Juno y Xris nos cubren con magia. Sipón dice mientras suspira. Ah, espera. Trae de refuerzos. No estábamos luchando contra monstruos, así que no invoqué a los golems. Y Sipón y su grupo están bastante sorprendidos de verme hacerlo. ¿Estás listo? Pregunto y Sipón asiente. Nos animamos y avanzamos, y llegamos a la escalera sin mucha pelea. Hay muchas piedras mágicas brillantes en el suelo. Eso es prueba de que son... alta calidad. En cuanto a qué está pasando exactamente, los liches simplemente desaparecen cuando nos acercamos. Todo ese temblor no se debía a que fueran esqueletos, sino a que eran... asustado. Los monstruos no muertos odian a los vivos y son obstinados en la forma en que atacan. A ellos. Pero no hubo ni una sombra de eso, ya que desaparecieron sin dejar rastro. Que incluso nos atacarían. Pero entonces miro a Mía. Quizás tengamos que comprobarlo en otro piso, pero sí. Piensa en cuál sería el peor enemigo de los monstruos no muertos, sería tiene que ser Mía. Esto no sucedió la última vez que estuvimos en la mazmorra, así que es un efecto de... El cambio de estatus divino. ¿Qué pasó exactamente? Sí, ¿qué nos mostraron aquí? Si Pony y Jim parecen aturdidos. Pero recogemos las piedras mágicas rápidamente y seguimos rumbo al trigésimo. Piso. Y por supuesto, tampoco luchamos contra monstruos en el piso 29. Al día siguiente, vamos al piso 21 sin ella, y los esqueletos ahí nos atacan. Parece que realmente es Mía. No le dijimos a Mía que íbamos allí, así que se enojaría mucho si lo descubriera. Afuera. Quiero decir, ella nos diría que paráramos, y definitivamente querría acompañarla, así que... Capítulo 453 La mazmorra de Majólica 30F Los tipos orcos aparecen en la sala del jefe del piso 30, y el jefe en sí es un rey orco o un señor orco. Tienen con ellos generales, magos, arqueros y guerreros, pero aparentemente sus números cambian de vez en cuando. Esta vez, se trata de un rey orco con cuatro generales, diez magos, diez arqueros y treinta guerreros. Y Kari parece ansiosa por irse cuando los ve. Es porque la carne de orco es tan... popular y puede que no sea tan buena como la carne monstruosa que tengo actualmente en sin embargo, la caja de objetos. Nada de magia de fuego, principalmente de Chiris y Yu. Alguien dice antes de pelear. Bueno, también he estado practicando el uso del escudo, así que también voy al frente. Y puedo dejar a los golems para cubrir la última fila. Pero como todavía no están muy seguros, Jin también se queda. Vamos. Sifon lo dice en voz alta. Está entusiasmado. Es porque no pudo hacer nada la última vez, no es que alguien lo haya hecho. Heichi y yo detenemos la carga de los guerreros con nuestros escudos y provocamos para atraer su atención. Esta es una técnica que aprendí cuando estaba aprendiendo maestro del escudo. Básicamente atrae la agresión de los monstruos para evitar que otros se acerquen. Atacado. De repente estamos rodeados por cinco guerreros, pero Heichi se mantiene firme y se ocupa de ellos. Con todos sus ataques. No soy tan bueno, así que bloqueo los ataques con mi escudo mientras intento contraatacar. Con mi espada. Luego nos movemos para no quedarnos estancados en el mismo lugar y ponemos presión. Mientras los esquivamos. De esa manera, podemos entorpecer sus movimientos y hacer que las cosas sean más fáciles. Más fácil para nosotros. Y mientras los guerreros se concentran en nosotros, Será y Sipón aparecen desde... el lado y aplastarlos. Olga es una exploradora que puede usar varias armas, pero esta vez el foco está en reteniendo a los magos con un arco. Olga dice que eso es simplemente ser aprendiz de todo y maestro de nada, pero que la habilidad es incuestionable y el fuego rápido derriba a tres monstruos muy rápidamente. Rápidamente. Para el cuarto día, los orcos se dan cuenta y toman medidas, y los generales... moverse para cubrir a los magos. Pero eso también sirve para atraer su atención hacia otro lado, permitiendo que Ikari y Rurika se acerca y ataca a los arqueros y magos. Quizás sería más seguro arrojar cuchillos aquí, pero no los usaré esta vez. Tiempo. Está el hecho de que usaría materiales y también que tengo confianza podemos derribarlos sin ellos. Los cuchillos arrojadizos siguen siendo artículos desechables. Treinta minutos después de que comenzara la batalla, el bando orco ya está hecho pedazos. Se sentían muy fuertes antes, pero no son rival para nosotros después de todo lo que hemos pasado. A través de... Termina cuando Rurika corta la cabeza del rey orco con su espada de mitril. Luego recupero rápidamente los cadáveres en la caja de objetos y un cofre del tesoro. Aparece. Hay dos piedras de retorno dentro. En cierto modo, estos son los objetos mágicos más valiosos que podríamos tener. Porque la mazmorra se hace más ancha a partir de este punto. Escuchar sobre cómo las personas pueden salir de la mazmorra después de cada piso en preques me da un poco de envidia, pero cada piso es más grande. Así que supongo que solo sabremos cuál es realmente mejor cuando vayamos a... Precuelas. Ustedes dos son fuertes. Puedo decir que Rurika en particular es más fuerte. De lo que recuerdo. Rurika parece un poco avergonzada por los cumplidos de Sipón y Heitz. Ella tan directamente. Si estás usando un escudo, algo como una lanza podría ser más adecuado para tú que una espada, Sora y bueno, pero eso lo hace diferente de Heitz, y es fácil de usar y creo que es mejor usar el arma a la que estás acostumbrado. Eso me hace pensar. Sipón dice eso porque soy bueno con una espada, pero si aprendiera una habilidad con la lanza, también podría usarla. Por supuesto, solo aprender una habilidad no significa que pueda manejar un arma. Perfectamente. Una habilidad es solo la entrada, y todavía necesito entrenar para usarla bien. Debería investigar qué tipo de armas usan normalmente los usuarios de escudos, pero... Para empezar, no he visto muchos aventureros así. La impresión que tengo es que la mayoría de los caballeros que usan escudos también usan lanzas. Eso podría deberse a que están diseñadas para luchar en a caballo, pero la mayoría de los caballeros que he visto en las mazmorras usaban espadas. Quizás pueda ver un tren de la orden de caballería si le pregunto al señor feudal. A través de Leila, pero si fuera a hacer eso, creo que preferiría ver espada guardiana. ¿Qué pasa, Sora? Estaba pensando en qué armas combinan bien con un escudo. Le digo a Mía. Siento que muchos caballeros en el reino santo usaban espadas. Pero ellos estaban allí para cazar monstruos cuando estaba con ellos, y sus escudos eran pequeños y hechos con la movilidad en mente. Ella dice que eso ocurrió en los bosques. Miro el escudo que estoy usando. Es un escudo ancho y su peso también significa no es adecuado para movimientos ágiles, pero eso también significa que probablemente, no se movería ante el ataque de un ogro. Ahora no siento su peso, pero me cuesta más moverlo. Quizás eso cambiará a medida que aumente el nivel de habilidad. Tal vez debería cambiar de escudo cuando lucho contra diferentes monstruos. Tal vez visitaré una tienda que venda armaduras y buscaré diferentes escudos. Capítulo 454 Lo compras primera parte cuando me despierto por la mañana y voy al comedor, veo ayuno. Cocinando junto con Elsa y los demás. Supuestamente no es buena en eso, pero se unió a ellos porque Mía la invitó. Dado que todos estamos explorando la mazmorra juntos, el dolor del duende está vivo. Con nosotros. Teníamos las habitaciones vacías de todos modos, y también está el hecho de que muchos mucha gente se ha dirigido hacia Majolica. Aventureros de lugares como el Esya y el Imperio que aceptaron misiones para se envían al bosque oscuro y buscan trabajo, y muchos están recogiendo mazmorras. No sé si es porque el asunto con el rey demonio terminó para siempre. Ahora, pero escuché que también hay menos monstruos deambulando por ahí. Y he oído de Sipón que todo el asunto con el rey demonio es... siendo tratado como una gran farsa orquestada por el Esya. ¿Puedo preguntarle algo? Sipón pregunta mientras nos tomamos el tiempo con calma después de comer. ¿Por qué esa niña lleva un traje de sirvienta? Y Kari y Alto están haciendo ejercicio frente a nosotros. El traje de Mukama y Sipón tiene razón. Es un niño, ¿verdad? Sí. Eso es todo lo que puedo decir. Tampoco puedo explicar por qué lleva puesto un traje de sirvienta. Escuché que él también lo usó mientras trabajaba en la casa de Will. Sí. Estoy seguro de que nadie allí logró detener y a esa persona tampoco. Bueno, si no le molesta, está bien, ¿no? ¿Tal vez sea parte de la cultura de este lugar? No creo que sea correcto, pero lo digo de todos modos. No lo es, ¿verdad? Ya veo y Sipón aparentemente se da cuenta y no pregunta más. Además, Alto no hace ejercicio con Ikari solo para estar saludable ni nada por el estilo. Tampoco quiere ser un aventurero, pero Ikari dice que quiere apoyarlo. Elsa. También ha estado haciendo algo de entrenamiento básico en la mansión de Will. Según la persona que mencioné antes y las sirvientas tienen que luchar para proteger a sus amos Elsa también ha estado recibiendo entrenamiento y aparentemente ha estado mejorando. Bastante. ¿Hasta dónde apuntan las criadas de este mundo? ¿Son todas fuertes las criadas de la casa de Yor? También. Cuando Ikari escuchó eso, despertó su interés e hizo algunas muecas. Batallas, y ella dice que fueron fuertes. Y es por eso que Alto le pidió a Ikari que le enseñara, para cerrar esa brecha. No creo que tenga que esforzarse demasiado, teniendo en cuenta su edad, pero hoy también. Me siento mal por detenerlo cuando es tan proactivo al respecto, así que me voy. Eso Ikari. ¿Vas a ir a una tienda de armaduras hoy? Sí, para ver los escudos. Y quiero pasar por las tiendas generales para ver averigua los precios de las pociones y tal vez recorre los puestos. Todavía no hemos paseado por Majolica, así que lo haremos hoy. Y Elsa y Alto están llegando. Nos encargamos de cualquier tarea doméstica que quede por hacer y nos vamos antes del mediodía. Me voy ahora porque estamos planeando comer fuera. El grupo de Sifón se queda porque dicen que quieren descansar. Pero irrealmente destacamos cuando caminamos por la ciudad. El hecho de que todos lleven ropa normal y no de aventurero. El equipo también tiene que ver, pero probablemente se deba más al sexo masculino. El equilibrio femenino en nuestro grupo está muy sesgado. Y como Elsa y Alto llevan sus trajes de sirvientas, parece un grupo. De un chico y siete chicas. ¿Cómo me mirarían si Mía y las demás todavía llevarán puesta esa ropa? Collares de esclavos y bueno, eso pasó antes, pero al menos llevaba un mascarilla. Le dijimos a Elsa y Alto que no tenían que usar trajes de sirvienta, pero... Insistió. Pero Mía también dice que podría ser porque no tienen mucho ropa normal. Y es por eso que la ropa para ellos forma parte de nuestra lista de compras. No les hemos dicho todavía, porque seguro que dirán que no lo necesitan. A ellos. Primero, pasamos por una tienda de armaduras como estaba planeado. Lo hacemos porque... Me sentiría mal por elegir la ropa si lo hiciéramos antes de ocuparnos de ella. Razón por la cual salimos. Ahora que lo pienso, cuando llegué por primera vez a este mundo y tuve que comprar en cuanto al equipamiento, recibí todo tipo de consejos de un propietario de una tienda de armas. En realidad, también tengo cosas que preguntar esta vez, pero el lugar está más concurrido de lo que esperaba. Esperado. Sin mencionar las miradas de sospecha dirigidas hacia nuestro grupo de personas. Usando ropa normal y trajes de mucama. Antes, solo miraba los grandes que hacían un buen trabajo protegiendo el frente, pero ahora quiero tomarme mi tiempo y revisar más escudos. Incluso a nosotros nos vendría bien uno pequeño como este. Y en ese estante hay escudos mágicos y mucha gente está comprobándolos. Xris y Mia están revisando los escudos conmigo. ¿Pero no sería mejor usar uno que tú hayas hecho, Sora? Sí, eso es verdad. Tal vez tengan razón. Podría recolectar materiales en la mazmorra y utilizar el habilidad de creación. Pero los que yo haría mostrarían su poder usando energía mágica. Al final compro uno más pequeño que el que venía usando. Este es más adecuado sujetarlo a mi brazo que sujetarlo. Luego, ¿una tienda general y o quieres ir a los puestos? Es casi la hora del almuerzo, así que primero damos una vuelta por los puestos. Capítulo 455 Compras segunda parte e... ¿Estás seguro de que está bien? Elsa está tan nerviosa que resulta graciosa. Ikari y Alto están frente a ella, llenándose la boca con brochetas de carne. Que cada uno tiene tres grandes trozos de carne. Ikari puede comerlo sin problema, pero no sé si Alto lo hará tampoco. Pero no parece que le importe, ya que sigue a Ikari con la mirada mientras... Ella pide más. ¿Quieres un poco también, Elsa? Pregunta Ikari, y Elsa sacude la cabeza tan rápido que temo que se le rompa. Los niños que comen crecen. Alto es pequeño, por lo que debería comer mucho y crecer. Dice Ikari y Alto asiente con la boca llena. Parecen un poco maestro y un alumno que sigue sus enseñanzas. Ikari parece satisfecha con la reacción de Alto y muerde nuevamente su pincho. Bueno, no te fuerces. ¿Y qué vas a comer, Elsa? Este es un puesto frente al gremio de aventureros, por lo que tiene mucha comida abundante. Estamos comiendo aquí porque tenemos que recoger la carne de orco que le pedimos. Gremio para desmontar. Entonces, un, sopa. Elsa elige sopa de verduras, pero es sopa de verduras solo de nombre. Tiene grandes trozos de carne esparcidos por todas partes. Bueno, al menos son más pequeños que los que come Ikari. Trish y Mia piden lo mismo, y yo como carne y verduras rellenas. Entre rebanadas de pan, como un sándwich. Luego vamos a las tiendas generales y veo que no se trata solo de cosas medicinales. Hierbas cuyo precio ha subido debido a la afluencia de personas, cosas como agua bendita también tengo. Aparentemente ha habido más aventureros explorando pisos con no muertos. Monstruos últimamente. El agua bendita generalmente la elabora la iglesia, por lo que su suministro siempre es limitado. También es posible purificar y refinar el agua con habilidades de magia sagrada, pero es es raro que los aventureros lo hagan ellos mismos porque la tasa de éxito es baja. Y lleva tiempo. Y sería más efectivo simplemente usar esas habilidades para infundir un atributo sagrado. Pero las plantas medicinales han subido y me dan ganas de ir al quinto suelo y coger alguno. El bosque del piso 25 estaba lleno de plantas venenosas, así que no pude. Allí se pueden recoger plantas medicinales normales, pero aparentemente el piso 35 es un campo especial que vuelve a ser un bosque, así que puedo recoger allí. Luego vamos a una tienda de ropa como estaba planeado y compramos ropa para todos. Para ser más precisos, las chicas y alto se divierten eligiendo ropa. Elsa es al principio estaba reservada, pero parece que también estaba interesada en el primer lugar, porque eso desaparece mientras Mia y los demás la hacen probar diferentes cosas. De hecho, es increíble lo llena de energía que está a pesar de la cantidad de cosas que le importan. Haz que se pruebe. Y su sonrisa mientras se divierte eligiendo ropa le sienta bien a una chica. Su edad es mejor que cuando está haciendo las tareas domésticas a toda prisa. Pero eso es como su trabajo, así que no hay nada que se pueda hacer allí. Después de terminar de comprar, pasamos por un lugar del que nos habló Leila. Y los otros. Es una tienda de dulces que ha estado de moda últimamente y está llena de gente. Veo algunas personas que visten uniformes de la Academia de Magia Magius aquí y ahí también. Los dulces son bastante caros en este mundo, así que están gastando dinero en ello. Hechos como aventureros. O tal vez les encantan tanto los dulces que no los quieren. Tenga cuidado con los precios. ¿Estás seguro? No te preocupes por eso. Así es. No puedes venir hasta aquí y tener todo reservado. Sí. Y también tenemos que llevarle algo a Juno. Elsa parece inquieta frente a una mesa con diferentes pasteles alineados, mientras Ikari, Mia y Rurika luchan por decidir qué tomar. Solo tomo uno y como con calma con alto. Siendo que las chicas hacen desaparecer tres pasteles cada una en un tiempo. Nos toma comer uno, pero probablemente solo lo estoy imaginando. Combinó la dulzura con una bebida que es como el temarrón y los observo mientras ellos se divierten. También puedes comer lo que quieras, alto. Digo, y él toma su tercer pastel. Y como dijo Rurika antes, compramos mucho más para llevarnos a casa. Así, van en la caja de artículos. Este lugar realmente parece popular y no sé cuándo vendremos aquí. De nuevo. De hecho, cuando salimos, hay aún más gente haciendo cola delante. De la tienda que antes. En este mundo es difícil conservar alimentos, por eso no piden comida para llevar. Incluso en los puestos es costumbre comer allí. Eso también significa que la persona que toma nuestro pedido se sorprendió cuando compré tanto. Uno se ve muy feliz cuando servimos pastel después de la cena. Por supuesto, el todas las chicas vuelven a comer, pero se detienen en una porque es de noche. Capítulo 456 La mazmorra de Majólica 31F En este piso aparecen goblins, pero, por supuesto, no son goblins normales. Cosas como magos y arqueros, y otros goblins con ese tipo de trabajos. También he leído sobre reyes goblin, pero rara vez. Eso debería ser fácil, ¿no? Algunas personas cometen ese error y tienen un momento difícil porque piensan que estos duendes son los mismos que los de lugares como las salas de los jefes. La diferencia aquí es que sus armas han sido mejoradas y en los propios goblins también tienen niveles más altos. Puedo saber que esto es cierto al lanzarles evaluación. Además, no sé si es por su nivel más alto, pero una vez que realmente... Para luchar contra ellos, los duendes parecen formular estrategias. Bueno, algunos simplemente avanzan sin pensar, pero la mayoría ataca en coordinación con los demás. Deberíamos llamarlo guardia en lugar de luchador. Sí, estuvo bien con ese escudo. Y estaba haciendo un buen trabajo protegiendo los arqueros y los magos también. Después de pelear, Serai y Rurika elogian los movimientos del goblin. Y ten cuidado con las trampas. Sí, ese otro estaba haciendo uso de trampas. Le respondo a Ikari mientras recuerdo lo que hizo. Había un duende que de repente corrió hacia las trampas cuando vio la batalla. No les iba bien. Esta vez no lograron hacer nada. Porque Chis lo derribó antes de que pudiera activar las trampas, pero quién sabe qué habría pasado si así fuera. Eso me recuerda al jefe kobold que también intentó usar trampas. Como hay kobolds en el siguiente piso, podríamos encontrarlo nuevamente. Lo que leí decía que no aparecen con frecuencia, pero eso también significa que... Podría aparecer. Bueno, tengamos cuidado. No mucha gente caza aquí, así que eso significa que... Podría estar lleno de monstruos. Siempre hay algunos pisos que son populares y otros que no. La gente tiende a evitar los que tienen goblins porque no pueden recolectar materiales. De ellos. Hay quienes pasan por aquí de regreso para salir de la mazmorra, pero nadie lo elige como su principal zona de caza. Sin poder conseguir materiales, nadie va a querer venir aquí aunque las piedras mágicas son un poco mejores. Es porque son duendes. Si quieres ganar dinero, es mejor que lo hagas. Haciendo misiones en los pisos superiores, como el piso 15. Aparentemente escoltando las misiones son bastante populares allí. Es porque es posible conseguir mitril. He oído que últimamente, los clanes principales, han comenzado su propia minería independiente. No hay realmente regulaciones. En eso tampoco los detienen los países ni los señores feudales. Pero que sea rentable o no depende de si contratan o no. Mineros capaces. Y como necesitan un buen número de personas, necesitan más guardias. Traen más gente. Eso me hace preguntarme si siquiera obtienen ganancias, pero supongo que es solo eso. Qué atractivo es el mitril. Si van a hacer eso, creo que les conviene más intentar enriquecerse. De los cofres del tesoro en la sala de un jefe. ¿Estás seguro de eso, Sifón? Piensa en lo que hemos conseguido hasta ahora. Jin se opone a las palabras de Sifón con un tono exasperado. Sifón mira hacia otro lado, lo que me indica que probablemente no obtuvieron nada. Bien. Sinceramente, lo único que podría valer una buena cantidad es el retorno piedra. Sí, pero como lo tomamos para nosotros, no podemos venderlo. Eso significa que en realidad no he ganado mucho. Dice Juno, y Heids nos cuenta que no han podido ahorrar mucho dinero. Pero aún así, se ahorran el alquiler de habitaciones en una posada al alojarse con nosotros, y más importante que eso, Sifón ha estado bebiendo menos, así que eso ayuda. Beber es una herramienta importante para recopilar información, ¿sabes? La gente intercambiar información valiosa mientras se beben unos tragos. Fufú, ¿entonces qué tal si vas solo la próxima vez? Sifón realmente intenta enfatizar lo importante que es, pero Juno le dispara. Abajo con una sonrisa. Creo que está bien si es dinero que ganó. Entonces recuerdo que la gente hablaba mucho y se reía en el gremio. Yo también lo he hecho y en ese momento pensé que sería agradable comer allí una vez en un rato. ¿Y ahora? Si me preguntaran, diría que prefiero relajarme y comer en casa o en puestos callejeros. Es mejor que comer con viejos solteros. ¿O podría ser que cuando empiece a disfrutar de beber, empezaré a pensar de ese modo? ¿Y qué tal está la cosa? No importa, ¿y ahora qué? Deberíamos poder llegar al trigésimo segundo si seguimos así. Subiremos al piso 35 mañana, así que nos dirigiremos al piso 35 como estaba previsto. Tenemos muchos recursos, así que creo que podemos y pero ¿estará bien? Le pregunto a Sifón y él asiente. Tengo suficiente comida en la caja de objetos para que me dure fácilmente medio año. De hecho, conseguiré aún más a medida que vayamos a nuevas ciudades y compremos cosas. ¡Ah ya! Vamos a cocinar mucho para nosotros mientras exploramos matmorras, que me pregunto cuánto puede contener mi caja de objetos. Por lo menos, no he alcanzado su capacidad máxima desde que... empecé a subirlo de nivel. Me gustaría saber el límite algún día, pero la idea de que tiene espacio infinito a mí también me hace feliz. Capítulo 457 La mazmorra de Majólica 32 F revisó el mapa después de bajar las escaleras, pero hay pocas reacciones de gente. Pero también siento que hay menos reacciones de monstruos en comparación al piso 31. Quizás algunas personas pasaron por aquí recientemente de camino al trigésimo tercer piso. He oído hablar de segundos y terceros partidos de un clan importante que hacen su camino al piso 40. Eso es porque necesitan un buen número de personas del piso 41. Adelante. He oído que Guardian Sword ha avanzado actualmente a la 42, y como a partir de ahí se pone más difícil, han estado entrenando a la gente para aumentar su número. Otros clanes han estado haciendo lo mismo, por lo que ahora hay una división entre gremios. Tratando de alcanzar nuevos niveles y gremios tratando de ganar dinero minando en el piso 15. Y aparentemente el piso 25 es el principal terreno de caza de aventureros que no están en gremios. Los engendros de monstruos están de alguna manera arreglados allí, por lo que les ahorra el tiempo de tener que buscarlos. Y es fácil salir de la mazmorra incluso sin devolver piedras ¿no será más difícil con los números que tenemos ahora? Pregunto, pensando en lo que hay más allá del piso 40. Bueno, podemos ir allí y pensarlo si no podemos avanzar más. Dijiste que apuntabas al piso más bajo, pero con tus habilidades, podría serlo. ¿Es posible vivir sin siquiera luchar contra monstruos, no? El problema es cómo vamos a derrotar al jefe, pero esperaremos información de los que están ahí. Por delante de nosotros. Sipón tiene razón. Deberíamos planificar después de saber qué monstruos aparecen en la habitación del jefe. Las personas que llegan allí primero tienen que estar preparadas para lo que venga, así que, se necesita tiempo para prepararse para atravesar una sala de jefes. El piso 40 es un buen ejemplo. Y está el hecho de que no se puede rehacer. Pero tampoco estamos completamente a oscuras. Si es el piso 40, ese, significa que probablemente aparecerán monstruos desde el piso 31 hasta el piso 39. Al parecer la última vez fue una carrera llamada gigantes, así que el jefe era algo así llamados gigantes con él y tes gigantes con él. ¿Qué tal si seguimos adelante y hablamos de lo que nos espera más tarde? Dice Jin, y Sipón y yo asentimos, así que continuamos nuestra exploración. Pensar en los kobolds me recuerda a los guardias kobold que nos dieron problemas en una sala de jefes. Pero esta vez tenemos más gente, así que cuando nos topamos con unos 30 kobolds y los eliminamos sin demasiados problemas. Con Sipón y Jin aquí, tenemos más poder de corto alcance, y como yo tengo los golems y puedo avanzar también. Y Mía y Xris pueden protegerse con escudos mágicos. Les he dado uno también para Juno, pero ella todavía está aprendiendo a usarlo. Según Mía y Xris, ella es buena controlando el flujo de magia. Energía. Mía está un poco molesta, porque fue muy difícil para ella. Estas cosas nunca se quedan quietas. No soy muy buena con los monstruos rápidos. Creo que es más fácil luchar contra ellos. Y los kobolds no tienen una piel dura, así que... Las armas entran fácilmente. Sí, podemos pasar de un derecho al otro. Sipón se queja mientras se seca el sudor de la frente, pero Rurika y Ikari tienen la opinión contraria. Especialmente Ikari, ya que su arma principal... Es una raga y tiene problemas con los monstruos de piel gruesa. Aún así, en comparación con la gente normal que usa dagas, ella usa una de mitril. Y puede controlar el flujo de su energía mágica, por lo que aún puede cortar. Monstruos. El problema más grande es la hoja corta. ¿No sería mejor hacer la hoja un poco más larga? Podría ser un poco más difícil de usar, pero y eso cambiaría su peso y la forma en que se acercaría a los enemigos. También. Tomaría tiempo acostumbrarse a un arma que fue modificada de esa manera. Tal vez debería hablar de ello con Ikari en el camino de regreso. Ella es más grande que... Cuando la conocí también. ¿Qué tal si comemos? Creo que tenemos a todos los monstruos por aquí. Nadie se opone. Hoy voy a preparar sopa para el almuerzo y vamos a comer cosas que compré en puestos. Esto se debe a que Sipón y los demás estaban hablando de cómo no habíamos estado en su ciudad natal durante un tiempo mientras cenábamos ayer, y cómo extrañan la comida de allí. En realidad no hemos estado allí, pero por casualidad compramos cosas en un puesto. En una ciudad diferente que vendía el tipo de cosas de las que estaban hablando. Ah, este sabor me da nostalgia y dice Sipón con un tono serio, y los otros cuatro asienten mientras hablan en silencio. Comer. Su ciudad fue duramente golpeada por la guerra, pero fue reconstruida y todavía existe. ¿No vas a visitarlo algún día? Bueno, podríamos, pero y Sipón suena evasivo y mira fijamente a Juno. Quizás no debería preguntar más. Luego seguimos cazando cobaldes a medida que avanzamos, pero después de servir comida de puestos, comenzamos a hacer eso una vez cada dos días. Entonces, Ikari, ¿hay algo que puedas recomendarme? Y por eso, veo que Goblins Grief le pregunta a Ikari sobre eso de vez en cuando. Al tiempo. Bueno, no se equivocan al preguntarle a Ikari sobre la comida. Capítulo 458 La mazmorra de Majólica 33F En este piso aparecen orcos. La carne de orco es popular y sus piedras mágicas están por encima de la media, por lo que sería. Tiene sentido que este lugar se convierta en un terreno de caza popular, pero no en mazmorra de Majólica. En primer lugar, no es de fácil acceso. En segundo lugar, si no apuntas demasiado alto, puedes. Simplemente puedes cazar en el piso 25. La carne de orco es más sabrosa cuando proviene de magos y guerreros, e incluso mejor de los generales, pero luego está el problema de llevarlo de vuelta. Sin al menos una bolsa mágica no se mantendrá fresca. Por supuesto, también se puede llevar en una bolsa de artículos, pero esas no tienen una función para prevenir el deterioro, por lo que la gente tendría que dedicar tiempo desmantelando los monstruos y conservando la carne en bloques. Por el contrario, se dice que las personas que no tienen problemas para moverse entre los pisos y las bolsas mágicas o la magia del espacio-tiempo podrían ser buenos. Uso de este piso. Por cierto, la gente piensa que uso bolsas mágicas. Después de todo, ¿soy un comerciante? En este punto, los orcos han ganado bastante poder, pero es posible que en realidad, sería más fácil cazarlos que a los kobolds porque no hay tantos. Sí, y la mayoría simplemente ataca de frente. Heitz está de acuerdo con Shippon. Los orcos están orgullosos de su fuerza, por lo que muchos ignoran cuestiones como las tácticas y simplemente... cargar hacia adelante. La excepción es si hay un general entre ellos, porque se mueven como una unidad en ese caso. Por eso tenemos que derribar primero al general y convertirlos de nuevo en una turba desorganizada. Ahí es donde brilla el arco de Orga. No es elegante como la magia, pero Orga combina borrar su presencia y ataca con el arco para derribar a un general y algunos magos. Es increíble como Orga puede hacer eso sin siquiera usar habilidades. Eso es simplemente el resultado de buscar algo que pueda hacer. Realmente no sé... sobresalir en algo como los demás. Eso podría hacerlo más impresionante. Solo puedo usar una espada. Orga suena modesto, pero Rurika también lo elogia. Rurika dice que solo puede usar una espada, pero lo mismo ocurre con Sera. Entonces de nuevo, ella es increíble por derecho propio al poder usar dos armas a la vez. Al mismo tiempo así. Apenas puedo hacer eso si utilizo el pensamiento paralelo. Y eso también significa que... No puedo permitirme hacer nada más. Recojo los orcos y reviso el mapa nuevamente. Creo que los orcos evitan los lugares donde veo reacciones de las trampas, porque no veo ningún monstruo cerca de las trampas. Pero eso es bueno para nosotros, porque... Nos hace más fácil luchar. Maestro, ¿hay orcos? Sí, tal como dices, Ikari. ¿Y pocos? Sí, solo tres vienen por aquí. Pero también hay una fuerte reacción en Magic. Detección de energía, por lo que hay una buena posibilidad de que haya magos o un general. Magos. Dice Heitz, y efectivamente, tres magos orcos salen del lado derecho de un cruce en T. No solo eso, sino que tienen hechizos preparados y los lanzan. Momento en que nos ven. Antes de que pueda dar un paso adelante, Heitz se adelanta con su escudo en la mano y lanza escudo aura. La cúpula creada por escudo aura cubre y protege todos. Los hechizos explotan tan pronto como lo tocan, pero no causan daño. Los magos comienzan a preparar sus próximos ataques, pero inmediatamente caen. A las flechas que les hirieron en la frente. Orga logró dispararlos en rápida sucesión gracias a que Heitz bloqueó el magia. Los ojos de Ikari y Rurika brillan porque están impresionadas por esta excelente combinación. Estos pisos realmente se vuelven enormes una vez que bajas hasta aquí. Es realmente un fastidio. Los pasajes se hacen más anchos a medida que avanzamos, así que... Tenemos que luchar contra varios monstruos al mismo tiempo. Sipon se queja mientras tomamos un descanso, y Jin también. Eso es normal. Viene de Sipon, pero no tanto de Jin. Monstruos de tipo gigante aparecen desde el piso 36 en adelante, y... Escuché a algunas personas decir recientemente que es como si la mazmorra hiciera... Pasajes más amplios para acomodarlos. Bueno, no tiene sentido pensar en eso ahora. El piso 35... Viene primero. Y luego pensemos en cómo derrotar al jefe en el piso 40. Sipon tiene razón. Y luego, caminamos por el piso 33 durante una semana y llegamos a la escalera al trigésimo cuarto. Nos llevó mucho tiempo llegar a este, porque las escaleras están en el lado opuesto. Lados. Además, esto no sucede siempre, pero algunos pisos tienen caminos que se vuelven intrincados como laberintos, por lo que también nos cuesta tiempo incluso si no estamos luchando contra monstruos. No tengo problema con solo caminar, pero sí con la tensión de caminar en un... La mazmorra me pasa factura y también me deja mentalmente cansado. Descansemos por hoy antes de bajar al piso 34. Allí ya no hay monstruos por aquí. Hoy estamos usando elementos que repelen monstruos en nuestro campamento y también... Coloca un escudo y saca a los golems. El pensamiento paralelo también me permite estar preparado para los ataques de monstruos, pero todos... Conseguir descansar bien sin interrupciones por parte de los monstruos. Capítulo 459 La mazmorra de Majólica 34F Primera parte Lo primero que noto cuando bajamos al piso 34 es que... Ver más reacciones de la gente de las que esperaba. Los monstruos que aparecen aquí se llaman gigantes. Tienen cuerpos grandes que miden más de 3 metros de alto y casi 2 metros de ancho. Son conocidos por ser fuertes, pero no ágiles. Aún así, eso viene con una nota. Diciendo que les falta agilidad solo en comparación con su fuerza. Además, tienen mucha resistencia y muchas peleas con ellos se convierten en guerras. De desgaste. Por cierto, mucha gente está aquí para acostumbrarse a luchar contra gigantes, porque a partir del piso 36 aparecen en grupos. También están buscando la forma más efectiva de vencerlos, para poder... Derribalos rápidamente cuando luches contra esos grupos. Primero, veamos si podemos derrotarlos fácilmente, y si Heichi y Sora pueden bloquear sus ataques con sus escudos. No podemos probar con cortes descendentes, así que los guiaremos para que ataquen con cortes horizontales. Dice Siphon y yo asiento mientras me siento nervioso. Escuché que un usuario de escudo de Guardian Sword puede bloquear sus ataques, así que... Creo que yo también puedo. Sora, también lanzaré protección, pero no exageres. Sí, estaré bien. He luchado contra otros fuertes también. Sería mejor si supiera qué tan fuertes son en comparación con los Minotauros. Por ejemplo, pero no tengo un cuadro comparativo ni nada. En cierto modo, creo que no mucha gente ha luchado contra tantos tipos de monstruos. Como nosotros. Esas personas duras que lucharon en el bosque oscuro son una cosa, pero la gente... Quienes permanecen en una mazmorra solo luchan contra los monstruos que aparecen allí. Además, tengo reducción del dolor, así que quiero creer que estaré bien. Bueno, entonces Heitz, déjame ir primero. Heitz se muestra reacio, pero me deja luchar. Ikari y Rurika coordinan sus ataques y hacen un buen trabajo liderando un gigante. La daga de Ikari no es un arma muy buena contra él, pero la de Rurika la espada crea heridas con cada golpe. Principalmente atacan sus patas para hacerle perder movilidad. Y cuando realiza un ataque radical, salto y levanto mi escudo. Este no es el nuevo que compré recientemente, es el resistente que ya tenía. El ataque del gigante lo golpea, y el impacto casi me levanta los pies del suelo. Pero me mantengo firme. Realmente es una fuerza, pero logro soportarla. Al principio, no bajo completamente mi centro de gravedad para poder ir. Alrededor, pero lo tengo en cuenta y logro bloquear el ataque de forma segura sin que mi cuerpo temblara ni nada. ¿Esto se debe a mis estadísticas? ¿O a mis habilidades? De todos modos, siento que podré para ayudar como usuario de escudo. Luego es el turno de Heitz de intentarlo, y efectivamente, su manejo del escudo es... Hábil y firme. Su cuerpo se arrastra un poco hacia atrás, pero es el quien usa bien el escudo para matar al enemigo. Impacto. No solo defiende, también pone al monstruo en una posición que es... Ventajoso para sus aliados, y Sifón lo divide en dos. Son realmente duros. Si vas a atacarlos con flechas, debes... Debería apuntar a los ojos. Ikari, probablemente deberías usar más tu daga para el efecto de parálisis. También. Dice Sifón a Orga y Rurika a Ikari. ¿Deberíamos probar la magia a continuación? Deberíamos ver si algún tipo de magia es efectiva contra ellos, como Sora y concéntrate en eso y olvídate de reunir materiales esta vez. La magia de área de efecto sería la mejor manera de lidiar con múltiples monstruos. Necesitamos probarlo con los monstruos que aparecerán a partir de ahora. Cada hechicero es diferente de los demás, por lo que es difícil encontrar cosas como... Debilidades de los elementos en los documentos. Supongo que los monstruos no muertos son débiles a los atributos sagrados y de luz, y la mayoría tampoco son fuertes contra el fuego. El fuego es el que tiene más poder, por lo que incluso las personas que pueden usar varios los elementos tienden a centrarse en el fuego. Mía, quiero pelear sin protección la próxima vez, así que puedes no mejorarme? Solo esa vez? ¿Y está seguro? Necesito comprobarlo. Haré todo lo posible para repeler el ataque. Buscamos otro monstruo y seguimos haciendo pruebas. Si, realmente se siente diferente cuando tengo protección. Por favor, úsalo la próxima vez lo volveré a hacer. Ahora que lo sé, le vuelvo a preguntar a Mía. Ella parece un poco feliz. ¿Es eso? ¿Por qué confío en ella? La magia espiritual de Xris es demasiado fuerte, así que puede usarla en un área pequeña? ¿Cuándo están agrupados? Cuando escucho eso, me vuelvo hacia donde está Xris y veo un gigante que ha sido destrozado. Piezas. La piedra mágica también ha sido completamente destruida. En realidad no ha usado magia espiritual hasta este piso, y tengo la sensación de que... Ha sido potenciado por Eliana. Quiero que los golems luchen uno a continuación, pero ¿quieres practicar también? ¿Xris? Pregunto, y Xris asiente con una mirada algo disculpada en su rostro. Capítulo 460 La mazmorra de Majólica 34F Segunda parte Al principio, el perro golem es empujado hacia atrás mientras lucha contra un gigante, pero aprende a medida que avanza. Lucha y consigue derribarlo sin problemas en su defensa. Tuve que cambiar algunos equipos, aunque el perro golem está muy dañado. Está emparejado con los gigantes y sus ataques no son efectivos, así que me abstendré. Usándolo. Quizás lo saque solo cuando necesite su movilidad. También está la hecho de que hay mucha gente y se nota. En cuanto al golem humanoide, si lo visto y le escondo la cara con una máscara completa, casco como el de un caballero, a primera vista no parece un golem. Es un poco alto, pero, no es tampoco realista. En realidad, el equipo podría... destacar más. Puede que no sea muy aventurero. Los aventureros priorizan la velocidad al elegir el equipo, por lo que es ligero, pero resistente. Cosas. Y luego, desarmamos un monstruo para ver dónde están las piedras mágicas. Sus cuerpos. No puedo derrotarlos de un solo golpe como si Pony será, así que supongo que tendré que... apuntar a las piedras mágicas si me toca a mí. Dice Jim. Las piedras mágicas son como los corazones de los monstruos, así que destruirlos y cortarlos. Sus cabezas son la forma más rápida de derribarlos. Pero los monstruos también saben esto y guardarlos. También existe el método de darles una gran herida que los matará. Pérdida de sangre. Están más cerca del cuello, en comparación con los orcos. Puede que sea difícil apuntarles porque son muy altos. Rurica comprueba la ubicación de la piedra mágica con una expresión seria. Su cara, y ve que tendrá que saltar si va a destruir las piedras mágicas cerca de sus cuellos. Chiris será, ustedes deciden. Dice Rurica. Tiene sentido, porque saltarla dejaría expuesta a ataques. Derribarlos de manera confiable de un solo golpe podría ser bueno, pero no creo que el riesgo sea alto. Vale la pena. Ya había comprobado la posición de la piedra mágica, pero hago lo siguiente. Los golems también lo aprenden. Si la lanza que estoy usando ahora no me sirve, tendré que comprar una nueva. O hacerlo yo mismo si es necesario. Tal vez también podría infundir el arma en sí. Con energía mágica. La idea es usar un arma con energía mágica, pero la habilidad que uso para... Infundir magia en realidad no puede infundir energía mágica. Cuando tenga tiempo libre, debería buscar una habilidad que me permita hacer eso. Serano tiene mucha energía mágica, pero si pudiera infundir sus armas con eso de antemano, debería aumentar su poder de ataque. Una vez que esa idea surge en mi mente, creo que debería haber pensado en eso antes. CCC nos hemos encontrado con menos monstruos. No hay señales de ellos. Cualquiera. Si, ninguna. Dicen Rurika y Kari, que caminan una al lado de la otra. Yo camino delante con ellos, y Geitz, Gin y Orga van atrás. En el medio tenemos a los tres usuarios de magia, y serais y pones tan posicionados de manera que puedan respaldarlos. Los golems han adquirido suficiente experiencia en combate, así que después de hablarlo, los devuelvo a sus núcleos. Siento que también tengo suficiente experiencia luchando contra gigantes. Y estoy, asumiendo que hay menos a medida que nos acercamos a la escalera porque un mucha gente los está cazando. Hay al menos trece grupos aquí. Caza. Supongo que mucha gente realmente está aquí para acostumbrarse a luchar contra ellos. Probablemente son alrededor de cuatro a seis personas por grupo, por lo que podrían ser entrenamiento para derribarlos con poca gente. Susurro mientras veo a la gente cazando a lo lejos, y Rurika responde. Pero hay otros cerca de ellos, por lo que probablemente correrán si se pone difícil. Peligroso para los que luchan. Podemos comunicarnos a través de nuestras tarjetas de mazmorra, así que imagino que están usando eso. Característica. Probablemente lleguemos a la escalera mañana. Deberíamos echar un vistazo a la piso treinta y cinco y luego regresar. Pregunta sifón mientras cenamos, y eso es lo que haremos. El siguiente campo es un bosque, como en el piso veinticinco. En el piso veinticinco, había orcos durante el día. Se volvieron muertos vivientes durante la noche, por lo que no pudimos descansar, pero esta vez habrá ens que imitan a los árboles, por lo que esto en sí mismo puede resultar complicado. Quizás pueda detectarlos en el mapa con detección de presencia o magia. Detección de energía, pero no lo sabré hasta que lleguemos allí. Y cuando llegamos al piso treinta y cinco, echamos un vistazo, pero no vemos. Mucho por culpa de la niebla. También uso el mapa para buscar enemigos, pero el área que me muestra es más pequeña que habitual. El uso de detección de presencia me muestra un tipo y detección de energía mágica. Otro tipo de reacción anormal. Son los ens y el asesino silencioso. Conejos sobre los que leí. Esta niebla podría causar problemas. Sí, y las presencias de los monstruos son más débiles, por lo que es difícil buscarlos. A ellos. Leamos sobre esto cuando regresemos. Puede que haya una manera de lidiar con esto. Él. Sipón, Orga y Gin hablan sobre qué hacer a continuación. Estoy de acuerdo. Deberíamos comprobarlo en la sala de referencia del gremio. Capítulo 461 Invitación Durante un día en el que estamos buscando materiales sobre el piso 35, Leyla pasa de visitarnos. ¿Ser guía para los pisos 5 y 15? Exactamente. ¿No eres muy bueno recolectando hierbas medicinales y extrayendo minerales? ¿Qué? Lo que digo es que se podría enseñar a los estudiantes de la academia. No, solo tengo evaluación, no soy bueno en eso ni nada. Quizás tendría que preguntarle a Dris, pero si el tiempo lo permite, también podría ir a la sala de referencia del gremio y revisar algunas cosas, no, todavía tengo medicamentos y hierbas en la caja de objetos, así que estoy seguro de que sería mejor estudiar mirando ejemplos reales. No hay fotografías ni nada en los materiales que la gente usa para estudiar. Este mundo está todo dibujado a mano, lo que significa que puede resultar difícil de entender. Estos están hechos por expertos, pero aún así, puede haber algunas pequeñas diferencias. Depende de quién lo haya hecho. Y la idea de que todas las hierbas medicinales tienen las mismas características exactas son dudosas en primer lugar. Según Leyla, los niveles de los estudiantes de la academia han sido subiendo con cada año que pasa, por lo que han estado probando algunas cosas. Pueden trabajar en los pisos más superficiales. Eso se debe en parte a lo que lo mismo pasó con Leyla y su fiesta. Y eso significa trabajar en el quinto y decimoquinto piso. La propia academia puede comprar hierbas medicinales, y pueden usarse para la los estudiantes aprenden a hacer pociones para practicar. Esas pociones luego se vendido barato a los estudiantes. En cuanto a la extracción de minerales, el objetivo es escoltar a los mineros y a otros estudiantes. Aprende a minar. Pero eso no significa que realmente no tengo mucho que ver con el decimoquinto piso. Leyla dice que eso no es el caso. Por cierto, también me dice que quieren que lleve mucha comida, así que podría ser. ¿Será que en realidad me están llamando allí como chef? Está bien, ¿no? Explorar la mazmorra es importante, pero también lo es tomar un romper. Estoy de acuerdo. Y necesitaremos pociones en el futuro, por lo que sería una buena idea es una buena idea si todos fuéramos a recogerlos. ¿Verdad, Ikari? Sí. Y, de paso, recogemos frutas y bayas. Diz Ipon, seguido de Mia y Ikari. Pero Ipon y su grupo tienen otras cosas que hacer, así que seremos solos. Cuando le digo a Leyla mi decisión después de hablar con los demás, ella mira feliz, y se va. C-C-C-U-M, Sora, ¿podemos hablar? Esa noche, Trish viene a mí con una expresión preocupada en su rostro. Al parecer habló con Morrigan y Sweden, quienes me piden que las traiga. Gente de Eril que quiere venir a Majolica. ¿Por qué eso otra vez? Parece que hay bastantes personas que han luchado en el bosque oscuro. Y quieren hacer uso de su experiencia en combate. Y cuando oyeron les interesó que fuéramos al calabozo. Y algunos de los niños también quieren ir a la Academia de Magia. Dice Sera, quien también los escuchó hablar. Y, sabes, creo que también sería bueno para Elsa y Alto. No sé si les gustará, pero nos sentiríamos más tranquilos si vivieran con gente que nos gusta. Saber. Y entonces, dijeron ¿cuántas personas quieren venir aquí? Pregunto después de escuchar a Rurica. Esta casa es grande en comparación con una casa normal, pero no podemos tener más. Gente que vive aquí. Unas cuantas familias, así que hay unas 30 personas. Y están buscando un lugar para vivir. Dijeron que podría ser un lugar compartido. Lo usarían como base y comprarían sus propios lugares después de que comiencen a ganar dinero. Entonces tenemos que prepararnos para eso también. Siento que de repente tenemos demasiado que hacer, pero ¿está realmente bien que ellos lo hagan? ¿Decidir eso sin ver nada realmente? Dicen que realmente no les importa mientras tengan lugares para comer y dormir. Dice Chase. Son condiciones bastante lapsas. ¿No son tan codiciosos? Leila dijo que vendría a contarnos sus planes mañana, pero deberíamos dejarla. ¿Alguien más se encarga de eso y va al gremio de comerciantes a buscar una casa? Hablamos de que alguien se quede aquí, y Sipón y Juno dicen que lo harán. Eso. Lo hacen para que podamos salir todos juntos. Incluso nos dicen que lleva a Elsa y Alto también. Pero luego pregunto si su líder no tiene que ir a lo que sea que tengan. Hacer. Gin puede manejarlo. Y no queremos complicar las cosas dejando a un chico aquí, en caso de que ella venga sola. Dice Sipón. Es realmente considerado. En general, Casei venía sola, pero hoy Leila vino sola. Porque están ocupados con algunas cosas en la academia. Gracias entonces. Y Cary, ¿puedes decirle a Elsa y Alto que vamos a salir? Mañana. Y diles que se pongan la ropa que compramos, no la de la criada. Atuendos. Y Cary asiente y se dirige a su habitación. Capítulo 462. Ayudando con el preparativos para mudarse al día siguiente, después de desayunar, nos dirigimos directamente al gremio de comerciantes. Normalmente está vacío, pero hoy está lleno por una vez. Bueno, no es como si yo. Vengo aquí con frecuencia, así que no sé cómo es normalmente. Y es solo mi segunda vez aquí desde que regresamos a Majólica. ¿Estás buscando una casa? Si se explica por qué estamos aquí cuando nos toca a nosotros. Y cuando nos dice que recepcionista es para mucha gente y estás empezando un nuevo plan. La recepcionista pregunta con una expresión un tanto seria. ¿Podría ser que mucha gente esté buscando una casa por ese motivo? ¿Hoy en día? En cualquier caso, te explicamos qué tipo de lugar buscamos y te lo contamos. Se le presentaron algunas opciones. Son un poco más grandes de lo que esperábamos, pero está bien. Porque creo que deberían tomar un baño adecuado. ¿Está seguro? Tris pregunta, sonando preocupado, pero hemos ganado bastante dinero, así que... Debería estar bien. Pienso más bien que es una molestia limpiarlo. Entonces deberíamos traer a algunas personas primero. Tendrán que ordenar los muebles. Necesitan y cosas así. Rurica tiene razón. Y cuando Tris se pone en contacto con ellos para las comunicaciones... Dispositivo, dicen que tendrán gente, en su mayoría mujeres, listas para ir a cualquier parte. Veces. Y como hay un objeto mágico de transferencia en Eril, también puedo ir en cualquier momento. Entonces Tris, voy allí por la tarde, ¿puedes ayudarme? Necesitamos prepararnos, así que será por la tarde. Y como Elsa y Alto llevan su ropa nueva y todo, nosotros... Quiero pasear un poco más por la ciudad. A Alto no pareció importarle mucho, pero Elsa se sintió un poco avergonzada cuando... Ella se cambió. Pero parece que poco a poco se va acostumbrando, ya que camina sosteniendo manos con Ikari y parece divertirse con ella y Alto. Los niños deberían jugar sin preocupaciones, pero ese tipo de cosas son raras en este país. Mundo. Supongo que depende de sus circunstancias. Ahora que lo pienso, no llamaría normales las infancias de los miembros de mi grupo. Tampoco. Ikari fue criada por el Eshya para ser una espía, y Mia dejó a sus padres y permaneció en la iglesia cuando su magia santa despertó. Rurika, Serah y Zris sufrieron por la guerra, lo que llevó a Rurika y Zris a entrenar para convertirse en aventureros, y Serah se ve obligada a luchar en el bosque oscuro. Como esclavo. Mirándolo de esta manera, tenemos que ir a las mazmorras porque tenemos un objetivo a cumplir, pero tomarse tiempo para relajarse así es importante. ¿Qué pasa, Sora? Ah, nada. Estaba pensando que pasar un momento así de vez en cuando. Mientras que es agradable. Le digo a Mia después de que ella se da la vuelta e inclina la cabeza. Es cierto, cuando vamos a las mazmorras, eso es lo único en lo que pensamos. Especialmente tú, Sora, porque siempre te excedes y haces demasiado a la vez. Una vez. Deberías relajarte más. Mia dice con una sonrisa. Y sería de gran ayuda si leyeras los documentos y me contara sobre la mazmorra. Por alguna razón, Mia gira la cabeza. Bueno, leer esas cosas es un trabajo bastante aburrido, así que todos somos bastante malos en eso. Excepto Chase. A veces, Ikari intenta ayudar, pero se queda dormida antes de que me dé cuenta. Asegúrese de que recuerde lo que realmente necesita. Al final, solo volvemos después de comer, porque los demás dicen que no. Deberíamos darle más tiempo a Sipon y Juno, ya que están solos. Y cuando regresamos, Sipon me dice que Leila dijo que iban a... Reunirse frente a la mazmorra en tres días. También pasará por aquí el día anterior para hablarnos de ello con más detalle. Luego tomamos un objeto mágico de transferencia fuera de la ciudad y volamos hacia Eril. Podría transportarlos directamente a la casa, pero creo que sería mejor en realidad, hazles cruzar la puerta. El primer grupo está formado por Iriluk y alguien más que actúa como una especie de guardias. Y ayudantes, y ocho mujeres y niños. Puse todo lo que necesitaban en la caja de objetos y Isora, por favor cuida de todos. Dice Sweden. Luego cada uno entra a la ciudad con su propia identificación y se dirige a la casa, donde se ocupan de hacer cosas como limpiar. Nosotros les ayudamos, y también lo hace el grupo de Sipon, por lo que logramos conseguir todo. Listo, y traerá a los demás antes de que regresemos a la mazmorra. Nosotros también nos convertiremos en aventureros cuando nos acostumbremos a la vida aquí. Todos confiamos en nuestra fuerza, ¿sabes? Dice Iriluk mientras habla con los otros hombres. Las mujeres se ocuparán de los niños, y también buscar trabajo. No sé si está bromeando, pero una dice que podría convertirse en una aventurera. También. No, ella habla en serio. Dice Iriluk estremeciéndose. ¿Es realmente tan fuerte? Capítulo 463 La mazmorra de Majólica Solicitud Primera parte Gracias por venir. Veo a Bloody Rose frente a la mazmorra, junto con otras caras que... Reconozco como mil monedas de oro y gente que nunca he visto. Hay más de treinta personas aquí. Esto todavía no es mucho. La idea es que aprendamos todo tipo de cosas y aprobemos. No estaré aquí por mucho tiempo, pero planeo ayudar. Leila dijo que irá a la capital Maía después de graduarse para ayudar a su hijo. Madre con su trabajo. No dijo mucho más sobre ello. De todos modos, comencemos con un campo de hierbas medicinales. Debería haber relativamente muchos en el bosque, pero también debería haber algunos en los campos de hierba. Las personas que no están acostumbradas a luchar en los bosques deberían empezar en los campos de hierba. Ten una idea de ello. Esto está dirigido principalmente a personas que no han estado en el piso 25. La gente que estuvo allí no tuvo más remedio que acostumbrarse a luchar. Nos dividimos en tres grupos, cada uno liderado por nuestro grupo, Bloody Rose o Tousand. Monedas de oro y empieza de buscar hierbas medicinales. Decidimos separarnos porque si vamos a enseñar a elegir hierbas medicinales, tenemos que encontrar un lugar donde podamos recogerlas primero. Nuestro grupo se va a un bosque con seis estudiantes. Pensé que estarían nerviosos con gente que nunca han conocido, pero en realidad son solo los tres chicos que parecen nerviosas. Las tres chicas están hablando con Rurika y las demás, y luce bastante relajado están hablando de lo que han estado haciendo como aventureros, juntos con todo tipo de otras cosas. No creo que deba entrar allí, así que simplemente reviso el mapa en busca de monstruos. Muchos de ellos están cerca de la escalera que lleva al sexto piso, pero hay pocos. Por aquí. Pero aún así deberíamos cazar monstruos que estén cerca de nosotros solo para estar seguro. Hay monstruos en esa dirección. ¿Qué debemos hacer? Pregunto mientras señalo, y algunos de ellos parecen desconcertados. Sora, probablemente estén confundidos porque Leila te presentó como un comerciante. Dice Mía, porque estoy confundida por su falta de respuesta. No, seguramente hay comerciantes con habilidades para buscar monstruos. Les cuento que cuando empecé, recorrí caminos principales con seguridad. Evitando a los monstruos gracias a mis habilidades de búsqueda, y seguimos avanzando. Hacia los monstruos. No sé si simplemente estaban nerviosos o si no me creyeron, pero... Me sorprende ver que realmente hay monstruos aquí. ¿Cinco lobos y deberíamos pelear? Pregunto pero nadie responde están demasiado nerviosos. Me asomo desde detrás de un árbol y veo que los lobos están un poco lejos. Y aún no nos han notado, pero nos verán eventualmente si no lo hacemos. Hacer un movimiento. Nosotros nos encargaremos de cuatro de ellos y tú te encargarás de uno. Mía, por favor. Apoyo. Rurika hace una señal con los ojos a Serai y Kari, y se dirigen a la atrás. Y Kari salta a un árbol y se acerca a ellos mientras va de árbol en árbol. Está bien. Los árboles pueden estorbar, pero tú ya has luchado. Lobos, no. Solo tienes que luchar como siempre lo haces. Trish les dice a los estudiantes nerviosos, y Mía lanza protección. Los estudiantes varones miran aturdidos, pero las estudiantes mujeres se están poniendo, se encendieron y agarraron sus armas. Los árboles se interpondrían aquí, así que luchemos un poco más adelante y hacia la izquierda, donde hay menos. Tomo la iniciativa y me muevo, y sostengo mi escudo mientras me muestro ante el lobos. Están un poco lejos, pero estoy usando provocar, por lo que los lobos se dirigen a mí. Ir. Corren mientras se abren paso entre los árboles, pero solo uno llega de donde estoy yo. Rurica y los demás llevan a los demás por el camino sin que ellos siquiera se den cuenta. Notando. El resto depende de usted. Doy un paso atrás y cambio de lugar con los estudiantes, pero lanzo magia protectora. Puedo estar preparado en caso de que algo suceda. Tienen experiencia luchando contra lobos para empezar, pero los pasajes de mazmorras. Y este piso no son lo mismo. Sus movimientos se sienten incómodos debido a él. Es un espacio relativamente abierto, pero los árboles todavía obstaculizan el balanceo. Espadas, y hay raíces en el suelo que hacen más difícil correr. Los que aún pueden moverse en medio de eso son un niño que usa un escudo, y una chica que lucha como una artista marcial. Cuando el lobo se acerca a un hechicero, el hechicero tiene miedo de golpearlo. Aliado y solo parece en pánico. Buen trabajo. Bueno, esto es solo para que te acostumbres a luchar en el bosque. Esto el tiempo pasó y Sora lo llevó a un lugar donde era más fácil luchar, pero cuando estás solo, tienes que hacer eso. Los estudiantes se sientan en el suelo mientras se les dice lo que tienen que aprender. Este. Seguimos explorando y encontramos un lugar con algunas hierbas medicinales, pero no es un lugar donde cada uno puede elegir. Al final, nos dicen que Leila y los demás han encontrado algo, y nos reunimos en el lugar donde nos separamos. Pero primero almorcemos. Sora, por favor. No se trata solo de recoger hierbas medicinales, se supone que. También tengo experiencia en la cocina, así que saco los utensilios de cocina de la caja de artículos y los. Empieza a prepararlo. Capítulo 464. La mazmorra de Majolica. Solicitud. Segunda parte. Generalmente somos yo, Mia, Tris y Rurica quienes enseñamos a cocinar. Y Cari y Serra nos ayuda a mí y a Rurica. Cocinamos carne y sopa, pero la mayor parte del tiempo solo asamos y hervimos, así que. Se trata de cómo utilizar los condimentos. Decidimos mezclar varios condimentos que compramos en una tienda de comestibles y probarlos. Para que vean su sabor. He estado cocinando con múltiples condimentos desde que conocí a Rurica y el otros, pero ese tipo de cosas son raras entre los aventureros. Una de las razones por qué es que, para ser franco, no mucha gente puede usar magia de agua o magia básica. Magia de la vida diaria. Necesitas agua para hacer sopa, e incluso para hacer cosas como lavar platos. Y ya que la gente también necesita agua potable cuando están fuera de la ciudad haciendo un búsqueda durante días, no pueden darse el lujo de desperdiciarla. En cierto modo, fue solo suerte lo que me llevó a querer la magia de purificación y aprender magia básica de la vida diaria. Además, caminar significa que subo de nivel sin luchar contra monstruos, por lo que mi MP aumenta. Arriba, y puedo usar magia más a menudo sin tener que preocuparme. Pero con todo lo dicho, dado que la gente aquí es de una academia de magia, muchos, la gente puede usar magia. H1, ¿realmente un solo condimento cambia tanto las cosas? Sí, es completamente diferente. Compara estos dos trozos de carne. Dice Ikari al estudiante que pregunto. La mayoría de los estudiantes de la academia viven en dormitorios y sus comidas son... Cocinado por el personal, por lo que casi nadie cocina para sí mismo. Cocinar en una casa con instalaciones adecuadas y cocinar al aire libre es diferente, pero todavía creo que habrá una diferencia entre los que lo hacen y los que no. Aquellos que no cocinan en absoluto. Y los estudiantes se sorprenden cuando comparan lo que Ikari está entregando. A ellos. Está bien. Ese sí. Ni siquiera parece la misma carne. ¿Son realmente iguales? ¿Carne de lobo? Sí, es porque no se asaron igual. Luego Ikari explica cómo asarlo, luciendo un poco orgullosa. Siempre y cuando no utilice condimentos de forma extraña, Ikari puede cocinar. Incluso Mía y los demás la elogian por cómo asa la carne. Sí, yo. No tengo nada malo que decir, siempre y cuando la vigile y no la deje. Mezclar cualquier cosa peligrosa. También los usamos en sopa, así que incluso si simplemente cortas las verduras y las hierves, el sabor es diferente. Diferentes mezclas de condimentos también resaltan todo tipo de sabores diferentes. Y supongo que también se puede hacer sopa derritiendo raciones portátiles en agua. ¿Raciones portátiles? Sí, lo entiendo. Tiene sentido sospechar cuando menciono esos dispositivos portátiles. Raciones. Algunos de los que se venden en las tiendas son buenos para hacer sopa. Por supuesto, no tendrían muy buen sabor si los usaras tal como están, pero puedes ajustar el condimentar con condimentos. Lo digo como si fuera una especie de experto, pero todo es gracias a mi habilidad para cocinar. Cuando les doy a todos sopa de verduras y sopa hecha con raciones portátiles, la mayoría de las reacciones son positivas. Pero se necesita combustible para mantener el fuego encendido cuando se cocina, ¿verdad? Puedes comprarlo en tiendas generales. También hay leña, pero el combustible lo puedes conseguir comprar es más ligero y dura bastante, aunque también es un poco caro. Dentro de una mazmorra, sí, normalmente lo usamos, pero si estás en un piso donde puedes juntar madera, también puedes usarla. Puedes recogerla del suelo y griega. Si no puedes, puedes cortar ramas. Y es aún más fácil si tienes una nata. Cuchillo o hacha para cortar leña. Supongo que también podrías hacerlo con una espada, pero no lo recomendaría. Porque tendrías que arreglarlo más tarde. Una vez que todos terminamos de comer, repasamos cómo buscar hierbas medicinales. Mientras descansa. En realidad no lo necesitan porque lo aprenden en su curso de aventureros. Pero lo que les estoy diciendo es cómo saber cuáles son de alta calidad. Les doy dos hierbas medicinales, hierbas de energía mágica y hierbas de vitalidad. Mientras explicaba. En cierto modo, explicar esto podría ser lo máximo que he usado me cabeza desde que llegué. A este mundo. Entiendo cómo distinguir su calidad, pero qué diferencias hace eso. Crear. Una es la calidad de las pociones y que influye en su efecto. Supongo que la mejor manera de decirlo es que incluso el mejor alquimista no puede hacer un producto de alta calidad. Poción hecha con hierbas de mala calidad. Y afecta la tasa de éxito de la creación. Pociones en primer lugar, pero no sé cómo funciona eso al hacerlos hago a mano, porque nunca lo he hecho. Por ejemplo, utilizo la alquimia para hacer pociones, pero también es posible moler medicinas. Hierbas. Pero nunca he hecho eso, así que no sé cómo afecta la calidad a eso. Proceso. Solo unos pocos estudiantes en la academia pueden usar la alquimia, por lo que en su mayoría lo hacen. Manualmente. Bueno, si los vendes al gremio de aventureros, la calidad afectará el precio también. Y como de todos modos solo puedes llevar una cantidad determinada, es mejor llevar las hierbas de la más alta calidad que puedas encontrar. Luego Leila y su grupo nos llevan a un área en un campo de césped donde podemos recoger hierbas medicinales. Acampamos aquí durante dos días y nos dirigimos a la escalera que lleva al sexto piso. Mientras pasamos por las hierbas medicinales en el bosque. Capítulo 465 La mazmorra de Majólica solicitud Tercera parte de todos modos, en su mayoría son personas diligentes, pero los estudiantes de Majólica realmente, absorber cosas rápidamente. Es bastante increíble cómo distinguen las hierbas medicinales y cuántas, y lo consiguen. Y solo eligen los de buena calidad. Es impresionante. Sí. No nos mantendríamos concentrados por tanto tiempo. Rurica y Sera están impresionadas, porque en realidad no son buenas para elegir. Pero los estudiantes no solo muestran crecimiento con hierbas medicinales, con la cocina. También, sobre todo los hombres. Pero hay una razón para ello. Después de todo, los que son buenos cocinando reciben atención, y la otros se esfuerzan por tomarlo para sí mismos. Sí, sí. La mayoría de las personas que saben cocinar no se convierten en aventureros, por lo que son... Bastante precioso. Así es. Hemos estado en diferentes países, pero dondequiera que fuimos, la mayoría de los aventureros no cocinaban. Digamos Rurica y Zris, aunque aquí, ese es el resultado de las miradas intensas de las estudiantes femeninas. Pero independientemente del motivo, están haciendo lo mejor que pueden. Ahora lo que queda es cómo mantener la vigilancia, elegir un lugar para acampar y cosas como descuartizar lobos y serpientes ensangrentadas. Empiezo a pensar que quizás esto sea demasiado, pero todos nos escuchan y nadie nos escucha. Se queja. Si quieres conservarlos para comer, es importante drenarles la sangre. Y si cazas varios, puedes desarmar otro mientras uno drenajes. Y también hablamos de cómo aprovechar cosas que normalmente se desechan. No sabía cómo resultaría, pero me alegro de haberte preguntado, Sora. ¿No fue la academia la que preguntó? Estaban hablando de formas de cazar con seguridad, pero esta fue mi idea. Dice Leila con un tono feliz mientras mira a los estudiantes. ¿Por qué pensaste en hacerlo? Pregunta mía mientras hablo con Leila. Fuimos al Reino Santo durante el Festival de Adviento y llevamos a Caser al Reino del Dragón, así que creo que experimentar cosas fuera de la mazmorra jugó un papel importante. Pero no quiero saltar a ciegas a los pisos inferiores todavía, quiero ver más. Y ella dice que desearía haberse dado cuenta de eso antes. ¿Vas a cocinar también? Yo practico en casa, así que no. Es trabajo de una persona mayor cederle el camino a su hija. Jóvenes. Ella le dice a Mía, lo cual me suena un poco sospechoso, pero creo que sería. Fue más amable de mi parte dejarlo ir. Luego cazamos monstruos, recogemos no solo hierbas medicinales, sino también frutas y bayas. También, y dirígete a la escalera del sexto piso. Gracias por hoy. Y Cadi, la próxima vez dime qué puestos te gustan. Tris, la próxima vez hablemos más sobre magia. Mía, hablemos más sobre magia sagrada la próxima vez. Será, por favor déjame tener una revancha. Hasta la próxima, Rurica. Terminamos en el mostrador de compras del gremio, y todos se dirigen. Regresó a la academia mientras nos agradecía. ¿No te vas, Leila? Kasei y yo nos vamos a casa. Entonces, Sora, ¿cuándo vamos al decimoquinto? ¿Piso? Y cuanto antes, mejor. Pero si parece que llevará tiempo prepararnos, quiero terminar primero el piso 30. ¿Qué te parece? Y entonces lo haremos cuando todos regresen. Vamos en la misma dirección en parte del camino, así que vamos juntos. Parece que Leila realmente tiene mucho de qué hablar y hace muchas preguntas. Preguntas a lo largo del camino. La última vez que nos vimos no pudimos hablar mucho, así que les contamos lo que pasó. Nosotros también lo hemos estado haciendo. Entonces, ¿encontraste a la hermana de Trish? Sí, y la abuela también. ¿Aquella de la que hablaste, que siempre estaba llena de energía? Sí. No se sentía muy bien cuando la encontramos, pero ya está bien. Normal ahora. Leila y Kasei están tan felices de escuchar eso como si se tratara de ellos. Hablaste de ir a otras mazmorras también, pero ¿cuánto tiempo estarás allí? ¿Quedarse en Mayólica? Nos estamos dirigiendo hacia el fondo, así que es cuestión de cuántos pisos quedan. Ah, es cierto, no lo sabemos. Estoy bastante seguro de que el vecino Prekes tiene 20 pisos. Escuché eso de Naoto y los demás también. No tienen muchos pisos, pero cada uno es grande, y si el ambiente hay algo malo, puede haber muchos problemas. Pero aún así, tenían el apoyo no sólo de El Esya, sino también del señor feudal de Prekes también, así que creo que eran bastante privilegiados en ese aspecto. Los caballeros que los acompañaban eran fuertes y aparentemente cuidaban de ellos. Ellos también todo el camino hasta el vigésimo piso. Bueno, Sora, ponte en contacto conmigo cuando salgas de la mazmorra. ¿Los guardianes? Conozco a Elsa, así que puedes preguntarle. Nos despedimos de ellos, y después de descansar y prepararnos durante tres días, regresa al piso 35. Capítulo 466 La mazmorra de Majólica 35 F Primera parte estamos de nuevo en el piso 35. ¿Todavía está envuelto en una niebla que lo hace? Difícil de ver. Por ahora avancemos con cuidado. No es sólo la niebla, también es que no hay mucho espacio entre los árboles. Normalmente estaríamos avanzando en formación cruzada con los tres magos. Usuarios en el medio, pero no podemos mantener eso aquí. Parece que también tendremos problemas blandiendo espadas. Sifón en particular no parece contento con esto, porque usa una gran espada. Luego está Rurica, que maneja dos espadas, y supongo que será podría... Tal a los árboles con sus hachas. Ni siquiera yo puedo hacer eso, Sora. Será intenta talar uno, pero los árboles son más duros de lo que pensábamos y lo único que pasa es que se dañan la superficie. También intento un golpe con mi espada de mitril infundida con energía mágica, pero se detiene. A medio camino de un árbol. Y tengo problemas para sacarlo. Oye, oye, ¿qué estás haciendo? Pregunta Sifón con expresión exasperada. Pensé que podría funcionar si infundía la espada con energía mágica. Dejemos las abejas asesinas silenciosas a Orga y Ikari, y fortalezcamos nuestra defensa cuando luchamos contra los treans. Los treans son monstruos arboreos que atacan principalmente desde la distancia estirándose. Sus ramas. Y también utilizan ondas ultrasonicas. Hay tres formas de vencerlos. Una es destruyendo la piedra mágica, pero eso hace que los materiales de madera sean inútiles. No sé por qué, pero si una piedra mágica del treant se destruye y su cuerpo se convierte en madera normal. La segunda forma es la misma que la de los golems, hacer que agoten su magia. Energía. Esto lo hacen atacando y dañando sus troncos y ramas. Eso hace que tengan que gastar energía mágica para curarse y regenerarse, pero lo convierte en una larga batalla. Y como son árboles, el método de ataque más obvio es el fuego. Fuego los ataques mágicos son efectivos, pero también destruyen los materiales debido a su fuerza. Cuando me enteré de eso por primera vez, me pregunté si podría atacar con la cantidad justa de... Poder para golpearlos pero sin dañar los materiales. Y por último podemos cortarlos del suelo. Se dice que esto funciona porque obtienen energía mágica del suelo, pero es no se sabe con certeza. Y cortarlos se supone que es bastante difícil. Además, los hens pueden moverse mientras están enterrados deslizándose en el suelo. Podrían pensar que no irán en una dirección donde haya árboles, pero... En realidad esquivarlos. Se dice que se puede escuchar el sonido de las hojas frotándose entre sí. Cuando pasan por los árboles, por lo que es posible saber cuándo se acercan. Pero el viento que sopla no produciría también ese ruido. Oh, Rurica, toma esto. Sifón dice mientras saca una especie de espada mágica. ¿Umi qué es esto? Ah, es algo que pedí porque pensé que podríamos necesitarlo aquí. Creo que tú y Jin van a tener que esforzarse aquí. Miro a Jin y lo veo sosteniendo la misma espada mágica. Evaluación de lanzamiento en él me dice que es una espada de fuego. Y Sifón sostiene un escudo. Esta vez voy a jugar a la defensiva. No soy tan bueno como Heitz, pero tampoco soy demasiado bueno. Tampoco está mal. Después de todo, aquí tengo un buen profesor. Miro a Heitz y él asiente en silencio. Nunca he visto a Sifón usar un escudo, pero si Heitz no dice nada, es... Probablemente esté bien. De hecho, si Heitz lo aprueba, eso significa que debe ser bastante bueno. Es que prefiere usar la espada, pero podemos contar con él. Dice Jin, más para tranquilizar a Mía y Xis. ¿Estás listo para continuar? Pregunta Sifón y yo tomo la iniciativa junto con Ikari. Estoy usando mapa con detección de presencia y detección de energía mágica, pero su alcance es reducido y no veo ninguna reacción al respecto. ¿Puedes sentir alguna reacción monstruosa, Ikari? Y no. No hay reacciones, pero y pero. Es como si el alcance fuera más corto de lo habitual. Ikari siente lo mismo que yo. Y recuerdo que Orga dijo algo. Similar la última vez. Me gustaría lanzar un escudo sobre todos, pero eso sería duro para mi MP. La magia del espacio-tiempo y la transferencia son mis cartas de triunfo, pero ambas usan una buena cantidad de MP. Y además, los objetos que uso para transferencia reducen mi MP máximo. Eso duele un poco. Tengo conversión MP, por lo que técnicamente puedo usar más MP que mi máximo, pero administrar mi SP sería difícil. Vamos. Todos deben estar atentos a los ruidos, pero no se concentren solo en. En eso, porque hay abejas asesinas silenciosas. Sí. Pero las abejas asesinas silenciosas tienen miel almacenada en sus cuerpos, así que quiero cazarlos. Sí, leí sobre eso. Por supuesto que recuerda algo relacionado con la comida. Entonces los cazaremos si es posible. Sí, quiero cazarlos. Y Cari me asiente con fuerza. Capítulo 467 La mazmorra de Majólica 35F Segunda parte El primer monstruo con el que nos topamos es la abeja asesina silenciosa. Y al igual que él como su nombre lo indica, se diferencia de las abejas asesinas en que sus alas no hacen... ruido. Normalmente no serían tan problemáticos, pero mis habilidades para buscar enemigos, como la detección de presencia que no funciona tan bien como debería y la niebla hacer que sea difícil ver es hacer que las cosas sean difíciles. Pero aún así no está tan mal. Una abeja asesina silenciosa se abre paso entre los árboles para acercarse a nosotros, pero es eliminada. Cuando Ikari se pone silenciosamente detrás de él. Parece que todavía es fácil lidiar con ellos, siempre que Ikari pueda sentirlos. Su daga y flexibilidad son perfectas para lidiar con ellos. Maestro, tenga cuidado. Esto no ha terminado. Justo cuando Ikari dice eso, percibo reacciones monstruosas en detección de presencia. Parece que varias abejas asesinas silenciosas vienen de las profundidades del bosque. Agarro el escudo más pequeño que compré el otro día y sostengo mi espada de mitril. Fuertemente con mi mano derecha. Las abejas asesinas silenciosas que vienen son aproximadamente tan grandes como la cabeza de un niño, lo que significa que son un poco más pequeñas que las abejas asesinas comunes, pero el aguijón parece de un tamaño aproximado de 1,5 centímetros. El doble de grande. Principalmente los ataque. Atacar a un monstruo que se mueve tan rápido como este es difícil. Porque no hay mucho que golpear, pero la diferencia en las capacidades físicas también es importante. Atacar con mi escudo también funciona bien, porque es pequeño y fácil de golpeo y elimino a unos 10 monstruos. Pero Ikari logra tomar abajo aún más. Vamos a desmontarlos más tarde. Y si. Digo, Ikari suena un poco decepcionada. Ella realmente quiere esa miel. Las abejas asesinas silenciosas siguen atacando, pero Ikari y Orga juegan un papel importante en nosotros haciendo un trabajo rápido de ellos. Además, Shris y Juno ayudan mucho usando su magia de viento para despistar a los demás. Corriente de aire y usa magia de tornado. Podríamos destruir el medio ambiente si lo utilizamos a plena potencia en el bosque, entonces y dice Shris. Rurica dice que sucedió cuando hicieron misiones en el bosque. Pero incluso si nos sentimos mal por ello, nuestra supervivencia siempre tiene prioridad. Si eso ocurriera en un pueblo o algo así, eso sí sería un problema. Pero Shris todavía está buscando formas de no dañar los árboles. Juno dice que Shris le ha estado enseñando cosas como cómo infundir magia. Energía. Todos hemos estado aprendiendo unos de otros por lo que puedo ver. En realidad, he estado aprendiendo todo tipo de cosas sobre cómo pelear con un escudo de Heitz también. ¿Deberíamos tomarnos un descanso? Luchar con tan mala visibilidad es malo para él. Nos pone nerviosos y nos cansa aún más. Si Pong tiene razón, quizá estén más cansados por tener que concentrarse más. ¿Y yo? Voy caminando, así que está bien. Lanzo un escudo que rodea a todos, lo cual es bueno porque solo gasta MP una vez. Eso también significa que es más débil, pero debería protegernos contra ataques furtivos. Tomo algo así como un termo con una bebida caliente de la caja de objetos y viértalo en tazas para todos. Ah, eso es realmente relajante. Gracias. Tengo un poco de miedo de que nos acostumbremos a ello. Rurica y Sarah suenan relajadas, mientras Jin se preocupa por el futuro. Está pensando en cuando tengamos que despedirnos y ellos trabajen solos. De nuevo. Creo que Leila dijo algo similar antes. ¿No puedes comprar una bolsa mágica de alto rendimiento con el dinero que ganas en la mazmorra? Eso no es algo que podamos comprar simplemente con dinero. Sí, Sora. Esas cosas no se consiguen en subastas muy a menudo. Digamos Sifón y Rurica. Supongo que si la gente pudiera comprarlos trabajando como aventureros, vería mucho. Más de ellos. Aparentemente, la mayoría de las personas que los venden tienen problemas económicos o retirándose de la aventura. Bueno, los que tienen un rendimiento más bajo se venden con más frecuencia. Pero esos no conserves las cosas por mucho tiempo. Pero luego podrías almacenar cosas con ollas para calentar cosas. Podrías usar elementos o madera para mantener el fuego, y Juno podría encenderlo. Eso es demasiado trabajo y dice Sifón, pasando por alto lo que estoy diciendo. En realidad no lo es. Estoy segura de que las chicas sienten lo mismo. ¿Qué pasa con los objetos mágicos para cocinar? Creo que sería más fácil con aquellos. Rurica lo dice, y Sifón y los demás simplemente parecen preocupados. Capítulo 468 La mazmorra de Majólica 35F Tercera parte Siento que estoy escuchando un ruido saaa que no había escuchado antes. Al principio pensé que solo lo estaba imaginando, pero poco a poco se va haciendo más fuerte. Cuando soplo la niebla de donde viene el sonido, veo árboles. Dividiendo izquierda y derecha. Treante. Realmente se deslizan por el suelo. Me pregunto qué está pasando bajo tierra, pero este no es el momento para... Piénsalo. De todos modos, no serviría de nada. Bloqueen sus ataques primero. Ataquen a su discreción. Orga y Kari, vigilen nuestro entorno. Los Sens hicieron una entrada impresionante, pero podría haber más enemigos. Parece que entraron en su rango de ataque, porque comienzan a atacar. Manteniendo cierta distancia. Sus ramas extensibles son flexibles como látigos y cambian de dirección. De repente de manera irregular. Geiz y Sipón tienen muchos ataques que bloquear. También los corto con mi espada mientras bloqueo con mi escudo. Y mi espada tiene el elemento fuego. Rurika y Jin también los están atacando, pero sus ataques no disminuyen. Aún así, puedo decir a través de la detección de energía mágica que la magia de los Sens la energía está disminuyendo lentamente. Y 30 minutos después de que comenzó la batalla, los treas quedaron completamente en silencio. Eso tardó un poco. Es porque eran tres. Y cortarles las ramas no es algo que se pueda hacer. Ser muy eficaz. Dice Sipón y Jin responde con sus pensamientos. Podría ser. Y parecía como si los Sens estiraran cinco ramas al mismo tiempo. Tiempo, ¿verdad? Dice Rurika, Icar y Yerga están de acuerdo. Se dieron cuenta porque estaban un poco más atrás, observando nuestra alrededores, pero el hecho de que Rurika estuviera peleando y se diera cuenta de todos modos es loable. Y parece un poco avergonzada cuando la gente la elogia. Además, al luchar contra más Sens, entendemos que atacar a su enemigo principal, cuerpo y o mejor dicho, su tronco, absorbe más energía mágica que atacar a sus sucursales. Probablemente se necesite más energía mágica para regenerar su cuerpo. Pero cuando será corta el tronco de un TREAMP solo una vez, cae inmediatamente. Silencioso. Eso nos demuestra que los Sens realmente no pueden sobrevivir si son cortados del suelo. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que no mucha gente podría realizar tal hazaña. Fuerza sin embargo. Pero aparentemente los materiales de los TREAMP no son tan valiosos como antes. Al principio se vendieron por mucho dinero. Probablemente se debió a que había muchos la gente los caza, pero no tantos hechiceros. Si Pony y yo hablamos sobre los materiales de los TREAMP mientras tomamos un descanso. Eran muy valiosos cuando llegamos por primera vez a Majolica, pero valen la pena. Menos de la mitad ahora. Estoy seguro de que los hechiceros están contentos con ello. Pero eso está destinado a cambiar. Cuando encuentren otros usos para estas cosas. Sifona está diciendo que al tener muchos materiales y hacerlos más baratos, habrá más personas que quieran investigar con ellos y descubrirlo. Otros usos. Como objetos mágicos que hacen que incluso alguien como yo, que no puede lanzar hechizos, pueda hacerlo. Los hechizos pueden usar magia. Esas cosas todavía se pueden encontrar en las mazmorras, pero son tan preciosas que... Solo unos pocos se ponen a subasta cada año, si es que hay alguno. ¿Pero esos bastones tienen magia fuerte? Varía según el personal. Creo que es posible ver qué tan fuertes son. Están con evaluación. Hay monstruos que solo se reducen a la magia, así que en lugar de usarlos normalmente, serían más bien una carta de triunfo. Y por ejemplo, si es un bastón que puede usar magia de fuego, puede aumentar la efecto de los hechizos de fuego. Esos serían bastones que son más fuertes que los hechos de Treant. Sucursales. Probablemente se debe a que se especializan en un atributo, pero no lo sé. Si eso es verdad. Terminamos pasando 10 días en el piso 35. Y como peleamos múltiples sens todos los días, nos hemos vuelto bastante eficientes en cazarlos. Y las armas sipon ayudaron mucho. A diferencia de los bastones, hay muchas espadas mágicas en el mercado, por lo que son son fáciles de conseguir si te los puedes permitir, pero esta vez contaban con el respaldo de la República de Eldo. Además, todos estamos cansados cuando llegamos a la escalera, porque explorar con tan poca visibilidad realmente mina la resistencia. Probablemente tenga que ver con que también somos demasiado pocos. Los golems hacer guardia durante la noche nos ayudó a superarlo. Sería difícil reclutar nuevas personas ahora, así que creo que podría ser una buena idea. Idea para hacer más golems. El problema es que tal vez no sean de utilidad hasta que aprendan. Capítulo 469 La mazmorra de Majólica 36F y 37F Los gigantes aparecen en el piso 36, pero la diferencia entre esto y el trigésimo cuarto es que aparezcan más aquí. Los pasajes se hacen más anchos a medida que avanzamos en la mazmorra, pero como es difícil para los gigantes luchar en ellos si 5 de ellos aparecen a la vez, son no es una gran amenaza si luchamos en estos pasajes. Sin mencionar que el número de gigantes en los grupos está predeterminado. Sin embargo, algo que es diferente en este piso es que hay algunos grandes salas al final de los pasillos, ya que pueden tener 50 metros cuadrados. De ancho, hay espacio suficiente para que se muevan incluso más de 5 gigantes. Libremente. Además, hay salas donde la aparición de monstruos está predeterminada, lo que significa aparecen después de un tiempo determinado luego de ser derrotados. Con esto en mente, debemos ser cautelosos con estas habitaciones, pero también no descuidarse en los pasajes. ¿Están esos aventureros en posición allí? Una vez que entramos en una pequeña habitación, vemos aventureros, no monstruos. Deben estar esperando que aparezcan monstruos. Están aprendiendo a luchar contra varios gigantes aquí antes de desafiar los pisos inferiores. Mucha gente hace eso en este piso, pero es algo que se ve principalmente cerca de la escalera que lleva al piso 35. Cuanto más avanzamos, menos gente encontraremos. Ver. Tiene sentido, si aún no van al siguiente piso y quieren poder. Para volver atrás fácilmente. Siento que podríamos enfrentarnos a 10, incluso si nos rodearan. No tenemos mucha gente, pero tenemos un buen equilibrio, así que probablemente, no tendría problemas en este punto. Honestamente, el último piso probablemente fue más difícil. Es gracias a estos golems. Ayudan a mantener el equilibrio. Heitz no se equivoca. En los pasajes, solo tenemos que cuidarnos por delante y por detrás. Pero en espacios abiertos como habitaciones, es posible que no podamos manejar ataques desde en todas las direcciones. Puedo usar la habilidad provocar para atraer monstruos, pero incluso eso solo funciona hasta cierto punto. Cierto punto. Por eso en salas grandes avanzamos conmigo, Heitz y un golem. Formando un triángulo. Y luego está el hecho de que tenemos una potencia de fuego abrumadora. Chis está por encima de todos los demás, pero no siempre puede disparar magia debido a su MP. Su poderosa magia también significa gastar más de ella. Por otro lado, Serai y Sipon también son muy fuertes y más confiables. Cuando hay muchos monstruos, toman la iniciativa para reducir sus números, seguido por Jin y los demás que se acercan para ayudar. Seguimos con esto ritmo para preservar nuestra resistencia. Y así, cuanto más profundizamos, más eficientes seremos en la caza de los monstruos. Y la gente se vuelve aún más fuerte debido a las subidas de nivel al vencer a los monstruos. Pasamos la noche frente a la escalera del piso 37, y luego baja. Los gigantes también aparecen aquí, pero usan armas diferentes. En el último piso, usaban garrotes, pero algunos aquí tienen estrellas del alba y pueden atacar desde un distancia. La mayoría ataca desde corta distancia, pero los que atacan desde lejos, atacan directamente a nuestra última fila, por lo que debemos hacer un esfuerzo para acercarnos a ellos. Para derribarlos. Eso puede arruinar nuestra formación. Podemos usar escudo de aura para bloquear ataques, pero eso es solo cosa de Heichi de Mi. La esquina cubierta por el golem quedaría abierta. Y los ataques de largo alcance no son lo único de lo que debemos preocuparnos. Podría darle al golem uno de esos objetos mágicos de escudo que le di a Mi a Itzris, pero esos usan la energía mágica del usuario. Un golem podría aprender a úsalos, pero consumiría su tiempo operativo. Creo que la mejor opción para nosotros es atacar también desde la distancia, sobre todo Orga. ¿Y puedes respaldarnos con cuchillos arrojadizos, Ikari? Pregunta si Pony Ikari asiente. Esto es menos una cuestión de que también funcionan las armas, y más porque ella es... ...la mejor en el manejo de cuchillos arrojadizos. Puedes sostener varios cuchillos arrojadizos. Entre sus dedos y lanzarlos, y su precisión también es buena. Aún así, por mucho que intentemos evitarlo, los monstruos acaban apareciendo. Avanzando y atacando la última fila. Pero ahí es donde entra Mia. Ella usa principalmente hechizos de apoyo como protección, así que le pido que cubra el fila de atrás con su objeto mágico escudo si es necesario. Esto debería ser fácil, ya que su alto nivel significa que tiene mucha energía mágica, pero aún así... No exageres y avísanos si tienes problemas. Le digo a ella. Ella tiene mucha energía mágica, pero cuando hay muchos monstruos, tiene concentrarse en los ataques desde todos los lados. Eso debe ser agotador. Fufu, no soy como tú, Sora. Si no puedo soportarlo, lo gré, así que no te preocupes. Ella me dice. Y en realidad, mientras luchamos por el piso 37, no lo forzamos. Cuando la gente empieza de verse cansada, se toman descansos. Y lo superamos. Con seguridad en unos días. Pero entonces surge un problema. Capítulo 470 La mazmorra de Majólica 38F Entonces, ¿qué debemos hacer? Pregunta si pon después de registrarnos en la escalera del piso 38. La cuestión aquí es si continuamos o retrocedemos. Como no tuvimos que luchar en las primeras etapas del piso 36, es la exploración duró 5 días, pero como en el piso 37 hicimos muchos descansos, duró 10. Podemos ver dónde están las escaleras gracias a mi mapa, así que podemos avanzar. Sin tener que andar buscándolos, es decir, los encontramos pisos más rápido que otras personas. Y también tendemos a evitar mucho a los monstruos. Aún así, si nos va a llevar la misma cantidad de tiempo volver a donde estábamos, de ahí que, ¿no sería más rápido seguir avanzando? Esta habría sido una decisión fácil hasta el piso 34, pero aunque podemos vencer a gigantes, cada pelea aún requiere mucha energía. Nosotros. Está bastante claro que el cansancio se acumula en todos. Además, a partir de este piso aparecen guardias gigantes, que son más pequeños que los gigantes, pero en lugar de ser corpulentos, sus cuerpos son firmes y tensos. Significa que son más ágiles y su velocidad también aumenta su poder de ataque. ¿Qué tal si verificamos la ubicación de la escalera en el mapa y qué tan fuerte es? ¿Esos guardias gigantes son? Mi propuesta es aceptada y vamos al piso 38. Llamo a Mac como siempre y veo que la escalera está justo en el centro. La experiencia me dice que debería tomar unos tres días llegar allí. Cuando digo eso, decidimos intentar luchar contra ellos una vez. Y, por supuesto, los guardias gigantes son más rápidos que los gigantes, pero no lo parece. Serán un problema si luchamos contra ellos uno a uno. El problema ahora es el siguiente piso. Hay guardias gigantes de nuevo, pero aparentemente... Su equipo cambia, ¿verdad? Dice Sifón, y recuerdo lo que leí en la sala de referencia. En el piso 39 aparecen guardias gigantes, y al igual que en este, generalmente no se mueven en grupos. El problema es que sus equipos son bastante sofisticados. Los que están en este piso, están prácticamente desnudos, salvo una falda de paja, pero los del piso de al lado usan armaduras y no solo sostienen armas, sino que algunos también usan escudos. El problema son los que tienen escudos. He oído que son buenos la defensa significa que les toma un tiempo vencerlos. Podemos hacerlos si los rodeamos. Y atacar todos a la vez, pero aún así y eso funciona en el piso 39, pero a partir del piso 41, aparecen en grupos y esa táctica deja de funcionar. Esta es una de las principales razones por las que los grandes clanes intentan conseguir más miembros. Lo ideal sería atacar desde el frente y romper su defensa. Dice Rurik e Sipon asiente. Muy bien, solo para comprobarlo una última vez. Vamos a seguir... ¿Avanzando? Eso es lo que decidimos. No podemos superar el atractivo de llegar en tres días, pero por supuesto, el el factor más importante es que no nos sentimos tan mal. Si lo fuéramos, no nos exigiríamos demasiado. Y estoy seguro de que la comida es lo mejor. La razón número uno por la que todos todavía se sienten bien. Sí, no hay duda al respecto. Poder comer bien en una mazmorra es genial. Dice Heitsijin está de acuerdo. Si se tratara de alimentos en conserva insípidos, probablemente todo el mundo querría ir... Atrás. Qué lástima que no tengamos alcohol. Y uno sonría en silencio ante lo que dice Sipon. Sin embargo, sus ojos no muestran una sonrisa. Los alimentos en conserva se elaboran teniendo en cuenta la nutrición, pero en realidad no son... Relleno. Por lo menos, la mayoría de la gente no los comería hasta estar llena. Además, la mazmorra no es realmente fría, porque tiende a permanecer más o menos igual. La temperatura es agradable, pero comer una sopa caliente aún es agradable. Primero haremos guardia hoy. Pueden ir a descansar, señoritas. Todos los días nos turnamos para descansar después de comer. Los grupos cambian cada vez, pero en su mayoría son grupos centrados en... Personas que pueden explorar como yo, Ikari, Rurika y Orga. También nos turnamos para no estar de guardia ciertos días, para poder dormir. De vez en cuando, dormir toda la noche. Es muy importante dormir bien. Los golems ayudan mucho con esto, y Mia también. Ella lanza santuario, un hechizo para repeler monstruos, antes de dormir, y eso hace que sea raro que los monstruos nos ataquen mientras descansamos. Capítulo 471 La mazmorra de Majolica 39F Los guardias gigantes que aparecen en este piso realmente están completamente equipados. Todos ellos tienen armadura ligera y portan armas. Generalmente utilizan armas contundentes o hachas, pero algunos tienen espadas o lanzas. Además, tal como leí, pueden tener escudos. Estos se ven muy pesados. Al principio están protegidos, pero en realidad solo bloquean los ataques frontales. Caen sin problemas y coordinamos nuestros ataques. Sí. Será difícil cuando aparezcan varios y nos apoyen, pero aún así no creo que sea malo si simplemente nos aseguramos de protegernos. Y derribarlos uno por uno. Digo, y Rurika responde, mientras analizamos nuestra pelea anterior. Entonces, ¿deberíamos seguir adelante? Regresar. Pregunta Sifón y decidimos seguir adelante. La razón principal es que, si bien había bastantes monstruos en el piso 38, había cada vez menos a medida que nos acercábamos a la escalera, y tuvimos que pelear menos. Probablemente eso se debe a los muchos reacciones de la gente que veo, que probablemente están aquí para acostumbrarse a luchar. Guardias gigantes. Probablemente sea porque tienen un área segura donde pueden descansar frente a ellos. De la sala del jefe. Y podrán regresar de inmediato. Dice Sifón y Heitz responde. Tenemos una piedra de retorno, pero queremos guardarla para una emergencia. Puede aparecer en cofres del tesoro en las salas de los jefes, pero es bastante poco común. Algunas personas incluso desafían a los jefes varias veces para intentar conseguir uno, pero últimamente, eso se ha vuelto muy controlado. La gente tiene que informar al gremio antes de ir a las salas de los jefes en los pisos décimo y vigésimo, y a medida que más partidos pasan del piso 30, probablemente se apliquen reglas similares. Se pondrá en marcha allí. Bueno, hay un tiempo de recuperación antes de poder luchar contra el jefe de una sala. De nuevo, para que las mismas personas no puedan seguir desafiándolos una y otra vez. Y deberíamos luchar contra ellos con solo unas pocas personas a partir de ahora, solo para ir práctica. Manteniendo la seguridad, por supuesto. Con nuestros números, si logramos rodeados por 5 de ellos, tendremos que ser 2 o 3. Contra uno de ellos. Entonces, ¿lucharemos sin jefes y sin ni, y sin golems? Probablemente sea una buena idea acostumbrarse a luchar contra ellos sin usar escudos. Por el contrario, creo que tú y jefes deberían acostumbrarse a manejar uno de ellos. Cada uno, para cuando nos rodeen. Siento que soy más que capaz de manejarlos. Estoy seguro de que no perdería una pelea uno a uno contra ellos si usara mis habilidades, pero la magia fuerte gasta mucha energía mágica, por lo que no puedo vencer a uno. Después de los demás. Por ejemplo, puedo afilar mi alma infundiéndole magia. Energía, pero la energía mágica fluye hacia él cuando ataco, por lo que termina quieto gastar mucho pero si me preparo de antemano y puedo mantenerlo, se abre más. Posibilidades. Por ejemplo, puedo infundir efectos con magia, pero si hubiera una versión de eso para energía mágica y mientras descansamos, empiezo a buscar una habilidad que pueda hacer eso y la encuentro. Nueva infusión de energía mágica nivel 1 Esto puede infundir armas con energía mágica, pero a diferencia de la versión con efecto, la energía mágica desaparece gradualmente con el tiempo. ¿Pero qué pasa si coloco el objeto infundido en la caja de objetos? Aparentemente, la magia, la energía permanece allí. Aún así, su bajo nivel significa que consume mucho MP y no infunde un mucho. Necesito subir su nivel con paciencia. Ahora quiero dos espadas de mitril, una para luchar y otra para infundir magia. Energía, pero hoy creo que ahora puedo permitirme el mitril. También podría extraerlo directamente en el tirso 15, porque a pesar de que hay gente minando allí, hay sorprendentemente, hay pocos vendedores. Supongo que todo el mundo quiere un arma de mitril. He oído que todo esto ha tenido como efecto secundario que haya más herrero que ahora maneja mitril. También podría conseguir una espada mágica, pero no las veo muy a menudo. Creo que... También aparecen en cofres del tesoro en las mazmorras. Espadas mágicas y Gin y yo las usamos, pero en realidad son bastante complicadas. Dice Sifon. Usan espadas mágicas elementales que también liberan energía mágica para aumentar su poder de ataque. Esa característica la activa el usuario, pero una vez que se libera la energía mágica, el poder de ataque de la espada mágica disminuye hasta que se recupera. Eso significa que es como una carta de triunfo. Las espadas de mitril son estables y fáciles de usar. Además, son muy afiladas y ligeras. Bueno, por eso son caros. El grupo de Sifon normalmente usa armas normales, aunque también son una de las un tipo de artículos hechos por especialistas. Y después de añadir el piso 39 a la lista de pisos conquistados, volver a la superficie. Capítulo 472 La mazmorra de Majólica 40 F preparación Una vez que llegamos al piso 40, abandonamos la mazmorra. En primer lugar, no estábamos destinados a llegar tan lejos esta vez, así que... Realmente no he investigado los monstruos que aparecen aquí. Sabemos más o menos qué monstruos son, pero no comprobamos cómo... Atacan y cosas así. Creo que estaremos bien después de todas las dificultades que hemos superado, pero aún así, no puedes permitirte el lujo de no tener cuidado en una sala de jefe. Además, los monstruos que aparecen en el suelo son gigantes y guardias gigantes, así que los gigantes ordenan a los guardias gigantes. Al analizarlo más a fondo, veo que lo que más hay que tener en cuenta es... La habilidad especial de los gigantes. Cuando se eliminan suficientes guardias gigantes, usa esta habilidad para convocar más. Siempre hay 10 guardias gigantes, y convoca más cuando hay 3 o menos. Pero también los convoca cuando hay más de 3 si, por ejemplo, los reducimos a 5 y 10 minutos. Hay un mecanismo que hace que los convoque después de un tiempo determinado dependiendo de cuántos guardias gigantes cayeron. También hay un tiempo de recuperación para cuando puede invocarlos nuevamente, por lo que no puedes usar esa habilidad una y otra vez. Este tipo de cosas son difíciles de probar, pero a medida que más partidos desafíen a este jefe en la habitación se registra más información. Estos materiales tienen una nota diciendo que es información provisional. Creo que deberíamos eliminar a todos los minions y luego derrotar al jefe en un ova. No, creo que necesitamos una estrategia adecuada. Jin le dice a Shippon con un tono exasperado. Nos decidimos por Chiris usando su magia espiritual para reducir sus números a menos de 3. Luego, después de que convoque a más, nos dividiremos en un grupo con una fuerte defensa centrada en Heitz que lucha contra los guardias gigantes, y otro que lucha contra gigantes. Gigantes tiene una alta resistencia contra ataques físicos y mágicos, e incluso la magia elemental no funciona demasiado bien, salvo el elemento luz. Significa que el grupo que luchará estará compuesto por mí en su núcleo, con Serah, Rurika y Orga. Ikari irá atacando a los guardias gigantes para entorpecer sus movimientos. Con su efecto paralizante. Entonces quiero conseguir flechas, pero quiero que Orga las recoja. Es mejor si es alguien que sabe lo que hace. El peso de las flechas cambia según sus materiales. En cuanto a las armas arrojadizas, Serah es Serah y Ikari es Ikari, así que ambas, eligen lo que quieren para sí mismos. Y así, el día siguiente lo paso preparándome, pero también paso por casa de Irilut para... Veamos cómo les da. Están en la mazmorra, así que los únicos que... En casa están mujeres y niños. Elsa y Alto han estado viniendo aquí con frecuencia mientras estábamos en el mazmorra, por lo que se han hecho amigas de los otros niños. Las chicas que saben lo que pasó con ellos parece preocuparles también. De todos modos, vamos a pasar tres días preparándonos y descansando, así que... Recorremos la ciudad con Elsa y los demás y paramos en varios lugares. Gano experiencia mientras camino y uso la habilidad Infusión de Energía Mágica. Para subirlo de nivel porque quiero elevarlo a un nivel en el que realmente se pueda usar, pero eso no sucederá tan pronto. Probablemente podría hacerlo bebiendo porciones de maná, pero Mía y Zris lo harían. Enfadarse y detenerme si lo hice. En lugar de eso, llevo las armas de Mitril de los demás y las guardo en el caja de objetos después de infundirles Energía Mágica. Eso significa que deberían mantener esa Energía Mágica durante aproximadamente dos horas si les doy las armas vuelven después de entrar en la mazmorra. He comprobado cuánto cuestan. Pierdo Energía Mágica después de infundirlos, así que no hay duda. Tampoco me olvido de adjuntar un elemento ligero a las armas de Serai Rurica. Pero cuando hago eso con cien flechas de orga, su rostro se contrae. Él piensa que significa que le estoy diciendo que se asegure de disparar cien. ¿Flechas? Creo que la gente se pone más nerviosa de lo habitual en las salas de jefes, pero estaremos bien. Si peleamos como siempre lo hacemos. Además, solo para comprobarlo una última vez, primero Zris atacará para reducir su número y luego convocará más. Y después derribamos a algunos más, el grupo de Sora derrotará al jefe. ¿Ese derecho? Sí. Y si el grupo que lucha contra los guardias gigantes puede permitírselo, apoyará Sora. Y los demás. Puedes dar instrucciones mientras examinas la situación, Siphon. Gin le responde a Siphon y nadie se opone. Capítulo 473 La mazmorra de Majolica 40F Les doy a todos sus armas antes de entrar a la sala del jefe y los invoco. Golems una vez que estemos dentro. Esta sala del jefe es más pequeña que las demás y puedo verla entera. ¿Desde dónde estoy parado? Cuando finalmente aparecen los monstruos, los guardias gigantes vienen corriendo. Sus fuertes pisadas resuenan a medida que se acercan, y cuando llegan a una cierta distancia, Zris desata la magia que ya tenía preparada. Su magia espiritual crea un viento caliente que ataca a los guardias gigantes como si fuera, haciendo retroceder su avance. Casi por reflejo levantan sus manos y escudos para cubrirse la cara, pero cuando la furia de la magia se calma, solo quedan tres en pie. Eso es increíble. Estoy de acuerdo con Siphon. También puedo usar magia avanzada, pero sería difícil obtener tal poder. El único problema es que también arruina los materiales, pero en una sala de jefe, tomar los monstruos caen primero. Hagámoslo de un solo empujón. Grita Siphon, y esta vez, salimos corriendo y atacamos al gigante restante. Guardias. Pero cuando miro la energía mágica que siento en la parte de atrás, veo a los gigantes. Convocando nuevos guardias gigantes. Está invocándolos. Aléjalos del jefe. Hacemos lo que dice Jin y nos retiramos mientras luchamos contra el gigante casi muerto. Guardias. Orga y Rurika abandonan nuestro grupo y se colocan detrás de los gigantes. Y por atacándolo cuando avanza, logran separarlo del guardias gigantes. Probablemente no le importaría un ataque regular, pero no puede ignorar los feroces ataques de larga distancia con el elemento luz. Intenta atraer algunos guardias gigantes hacia él, pero la magia de Juno y la de Heitz. La habilidad atrae la atención y los guardias gigantes cargan hacia aquí. Vamos. Mientras Heitz y yo detenemos el ataque de los guardias gigantes con los golems al frente, Serai y Kari los atacan. Los ataques de Serai son pesados y letales, mientras que los de Heitz y Kari los debilitan gradualmente. Movimientos con efecto paralizante. Esto sería fácil si Xris pudiera usar continuamente su magia espiritual, pero... Tiene sentido que no pueda usar magia tan poderosa una tras otra. Ahora lucha con magia normal, pero incluso eso es fuerte. No puede. Fuego rápido, pero lo suficientemente fuerte como para destruir sus escudos. Y unos 10 minutos después de que la batalla ha comenzado y la mayoría de los los guardias gigantes convocados han caído, quedan 4. Esto debería ser suficiente. Sora y Serai, vayan con los demás. Dice Sifoni corremos. Un guardia gigante nos ataca en el camino para detenernos, pero la magia y la ayuda de Heitz y... Las armas arrojadizas lo bloquean y llegamos fácilmente a los gigantes. Rurika está sorprendiendo a todos con sus movimientos rápidos, y Orga está... Disparando flechas desde la espalda para apoyarla. La túnica de los gigantes está rota y veo sangre, pero no hay heridas reales. Supongo que es regenerando. Comienzo usando provocar para llamar su atención y esquivo sus ataques con el habilidad de maestro del escudo. Parada. Sus ataques con un kakara se sienten pesados incluso con una habilidad. Podría haber sido una amenaza real si Mia no me hubiera lanzado protección de antemano. Miro hacia un lado y veo a Rurika secándose el sudor de la frente. Probablemente haya estado sintiendo esos ataques en su piel. Incluso con Orga apoyo, el hecho de que ella haya estado luchando realmente demuestra cuánto es crecido. El crecimiento de Chiris y Mia se destaca, pero todos los demás han ido mejorando. También. Nuestra vanguardia ha estado mejorando en las batallas simuladas y sus técnicas. La mejora les ha dado más opciones en las peleas. Probablemente lo mismo se puede decir de mí, y me alegro cuando veo progreso o soy elogiado. Rurika, ataquémoslo al mismo tiempo. Los dos amigos de la infancia se mueven en perfecta sincronía mientras empujan Gigantes. También ataco mientras defiendo, y Orga ataca con más fuerza para terminar esto. También. Y no mucho tiempo después, Gigantes cae frente a nosotros. Realmente es fácil si aprovechas su debilidad. Capítulo 474 Progreso Después de derrotar al jefe, volvemos a la superficie y vendemos materiales al gremio. En realidad, son solo los ojos de los gigantes. No sé exactamente por qué. Los quiero, pero al parecer va a investigar. Estoy parado un poco más lejos, solo, mirando el informe y la venta. Todos los demás están registrados como aventureros, por lo que obtendrán su mazmorra. Las cartas se actualizan y se obtienen puntos. Rurika y los demás no parecen estar muy contentos. Les importa conseguir un alto rango, pero aún así suben al rango B. Dicen que más allá de eso se vuelve un dolor porque al ser un alto rango el aventurero conlleva varias obligaciones. ¿Eres tú, Sora? ¿Estás regresando de la mazmorra? Mientras estoy perdido en mis pensamientos, oigo una voz que me llama. Y cuando me doy la vuelta, alrededor, veo gente del clan Guardian Sword, con Ash al frente. Los demás miembros luego dejan a Ash y se dirigen al mostrador de recepción. Acabamos de regresar, ¿tú también acabas de regresar? Sí. He oído que has llegado bastante lejos, ¿pero hasta dónde? Suena como si los miembros de Guardian Sword estuvieran explorando la mazmorra desde desde el piso 35 en adelante le hemos estado contando lo que hemos estado haciendo. Haciendo. De hecho hemos visto grupos con la insignia de su clan. Le digo la verdad, que acabamos de atravesar la sala del jefe del piso 40. Estamos vendiendo los materiales al gremio, así que todo lo que tenía que hacer era preguntarles. De todos modos, él sabría que derrotamos al jefe. Pero Ash se sorprende mucho al oír eso. Luego habla de su actividad desde el piso 41, pero Mia y los demás regresan, y él se dirige al mostrador de recepción donde estaban. Él es de Guardian Sword, ¿verdad? Sí, dice que acaba de regresar del piso 41. ¿Estás listo para dejar? Después de responderle a Mia, nos dirigimos directamente a casa. No nos tomó mucho tiempo derrotar al jefe, por lo que esta vez estábamos en el mazmorra por un periodo muy corto de tiempo. Aún así, desafiamos a un nuevo jefe, por lo que eso nos afecta a ambos físicamente. Y mentalmente. Veo cierto cansancio en los rostros de todos también. Por eso nadie se opone y decidimos tomárnoslo con calma durante 5 días. CCC mientras descansamos, los grandes clanes están haciendo movimientos en la mazmorra. Parte de eso es por nosotros. Noticias de que un partido sin nombre que ni siquiera es. Afiliado a un clan venció al piso 40 viajó rápido. Y cuando la gente en primera línea se enteró, comenzaron a apuntar a. El piso 42. La espada guardiana va al frente, seguida por los demás clanes. Además, aparentemente hemos llegado a ser conocidos entre estos grandes clanes que exploran los pisos inferiores. Incluso se habla de reclutarnos. Pero también dicen que si lo intentaron, eso llevaría a peleas entre clanes, por eso se abstendrán. De hacer contacto a menos que vayamos a ellos por nuestra cuenta. Bueno, solo espero que no se excedan. Si Pon suena preocupado por ello después de regresar del gremio. Estoy de acuerdo, sería mejor no tener tanta prisa por llegar al cuadragésimo segundo. Piso, pero es su decisión, por lo que el resultado es su responsabilidad. Pero también hay efectos que se sienten en otros lugares, como los precios de las piedras de retorno más altos. Más del doble, y más gente queriendo ir a las salas de jefes. Especialmente en los pisos décimo y vigésimo. En el décimo piso en particular, la gente ha estado desafiando más al jefe. Con partidos pequeños pero fuertes, y los empleados del gremio han estado teniendo problemas para ordenarlo todo. Avanzaron principalmente un piso a la vez, se registraron allí y usaron un devolver la piedra. Y tienen que estar preparados para cualquier cosa. Dice Sifon. También tenemos piedras de retorno de las salas de jefes desafiantes, y podríamos estar llegando a ese punto en el que podríamos considerar usar una piedra de retorno para venir. De vuelta después de alcanzar un nuevo piso. Esto no se debe solo a que los pisos son más grandes, sino también a que no hay información sobre los próximos pisos. Puedo almacenar cosas como alimentos y elementos curativos en la caja de objetos, por lo que no es un problema. Problema, pero como no sabemos qué monstruos aparecen, es posible que necesitemos elementos específicos para tratarlos. Bueno, creo que estaremos bien a menos que suceda algo loco. Y tenemos un buen equilibrio. No tenemos que preocuparnos por los no muertos. Monstruos por culpa de mía, y podemos lidiar con ambos monstruos que resisten ataques físicos y mágicos. Dice Sifon y empiezo a hablar de mi fiesta. Y lo más importante, tú. Lo dice con un tono un tanto exasperado. Capítulo 475 La mazmorra de Majolica 41F Después de revisar el mapa en el piso 41, veo muchas reacciones de la gente. Creo que es la primera vez que veo una disparidad tan grande entre el número de personas y monstruos. Hay 5 grupos, así que aparentemente lo que escuché sobre los 5 más grandes, es cierto que los clanes están aquí. Cada grupo está formado por entre 40 y 60 personas, pero eso es solo lo que veo en mapa. Ya están todos a la mitad de mi mapa, y no hay ninguno. Monstruos por ahí. Por el contrario, hay monstruos cerca de las escaleras. Me imaginé que todos los monstruos alrededor de la entrada ya habrían sido derribados, pero supongo que... Engendro de nuevo. Escuché que todos los clanes ingresaron al piso 41 después de que vencimos a los cuadragésimo, pero al parecer ya estaban listos. Supongo que el hecho de que los hayamos derrotado les ha provocado un impulso que les ha obligado a seguir avanzando. Escucho a Sipon y Gin hablar, y me siento un poco aliviado de que los demás no solo... Pánico y prisa por avanzar. Ser un pionero te da fama y fortuna, pero tu vida está en juego. También. Además, Guardian Sword ha llegado al piso 42, pero están aquí. Porque no todos han conquistado el cuadragésimo primero. Entonces, ¿cómo vamos a proceder esta vez, Sora? Sí, ¿qué tal ese lado? Hay una reacción de energía mágica en el pasaje, así que ten cuidado con las trampas. Ikari, por favor. Déjamelo a mí. Le respondo a Mia mientras reviso el mapa y les digo a todos que podría haber trampas. Ikari camina con Rurika y yo miro una vez más la mazmorra. Aquí en el piso 41 es lo suficientemente amplio para que nuestro grupo de 11 personas más 2 golems podrían caminar uno al lado del otro. Seguimos avanzando mientras desarmamos trampas y luchamos contra guardias gigantes en pasajes y habitaciones, pero hay como máximo 3 de ellos en los pasajes. Las habitaciones van desde 10 hasta 20, y si bien su equipamiento es llamativo, no ofrezcas mucha resistencia. Veo muchas habitaciones en el mapa y muchos monstruos en ellas, pero podemos evitarlos. Ellos y seguir adelante, así que si estamos tratando de superar esto rápidamente, solo tenemos que pelear en 3 habitaciones al día como máximo, y no es una después de la otra. Otro punto a favor es que nuestro primer ataque sea la magia espiritual de Chis. Chis, tu magia es realmente fuerte. Es porque hay tiempo entre peleas. Y el objeto mágico que creaste también ayuda mucho. Ella está hablando de un objeto mágico que tiene un efecto similar al natural. Recovery Ghost, que acelera su recuperación de MP. Lo hice con la habilidad creación y le di uno a Mia, Chis y Juno. Pero es peligroso confiar en eso, por lo que debemos luchar una vez sin espíritu. Magia. Utilice solo magia normal en la habitación del lado, por favor. Dice Sipong, y después de pensarlo un momento, Chis asiente. Cuando realmente peleamos sin su magia espiritual, Heichi y yo sacamos el... enemigos para nosotros, y cada uno los derrota uno a uno, por lo que se necesita mucho más extenso. Creo que Chis y Juno pueden vencerlos si tienen una oportunidad, pero hay una posibilidad de golpear a un aliado en este combate cuerpo a cuerpo, por lo que tienden a apoyar a los demás. En cambio, esto significa que quienes luchan a corta distancia tienen más cosas que hacer. Pero aún así, vencimos a los monstruos. Y sabemos más o menos cómo lo hacen. Reaparecer también. No hay reglas en los pasillos, pero en las habitaciones, se convierten en una especie de zonas seguras. Por un día después de que los monstruos hayan sido derrotados. Eso no se aplica solo a los monstruos que derrotamos, puedo ver en el mapa que es válido. Con los clanes que van delante de nosotros también. Y así, acampamos en una habitación cercana cuando llega la hora de dormir. Los demás clanes también se han dado cuenta de esto, por lo que todos están haciendo lo mismo. Cosa. Pero nunca sabemos qué podría pasar en una mazmorra, y los monstruos podrían... Aparecen aleatoriamente en los pasajes y deambulan por aquí, por lo que no podemos relajarnos por completo. Y así, seguimos turnándonos para vigilar, y yo convoco golems. No los he estado invocando mientras caminamos para que podamos pelear. Sin ellos. Y lo que es más importante, porque podríamos toparnos con otros aventureros. Creo que estaría bien a esta distancia. ¿Estás hablando de los golems? Sí. No vamos a enfrentarnos a otros clanes. Pero al parecer hay trampas que enviar gente a otros lugares. Y quién sabe qué podría pasar con tanta gente. Mucha gente alrededor. Encontramos muchas trampas activas a lo largo del camino, pero no sé si no fueron desarmados, o si se rearmaron. Ikari y los demás dicen que estos son más difíciles, pero seguramente los clanes también tienen gente que puede desarmarlos y no los extrañarían y en cualquier caso, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Nuestro canal no monetiza, por lo cual es importante tu apoyo donando para seguir creando contenido.